Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Se suponía que el sábado era el día en que los estudiantes se iban a la cama y se despertaban naturalmente. Sin embargo, justo antes del amanecer de hoy, un gran grupo de estudiantes salió por la puerta de la escuela con sus mochilas en la espalda. No mostraron ninguna reticencia por levantarse tan temprano. Al contrario, los rostros de todos siguen llenos de emoción. Porque hoy es un día para viajar. Además, sigue yendo a la hermosa Lisi de la provincia del sur. Risa. En este momento, un autobús de lujo se detuvo constantemente frente a los estudiantes. Songyi tomó la lista y dijo. Lin Fan condujo solo hasta el aeropuerto. Primero. Primero te daré un nombre. Mazong. A. Zen Jin Bao. En esto. Cada vez que Songyi decía un nombre, marcaba la parte de atrás. San Yaodo no participó en la excursión de primavera. Entonces, la llamada debe dejarse en manos de Lin Fan. Sin embargo, Lin Fan fue allí que sitia noche. Entonces, Songyi hizo el trabajo. Después de un tiempo, todos terminaron de nombrar sus nombres. Songyi preguntó. ¿Están Gong Lecky y Chen Li Jian aquí? Pronto, alguien empezó a responder. Gong Lecky se fue a casa. Dijo que hoy iría al aeropuerto. Chen Li Jian tuvo una cita con su novia ayer y dijo que hoy iría al aeropuerto. Songyi dijo. Está bien, entremos en el coche. De repente, todos estaban muy emocionados y subieron al autobús de lujo. Después de sentarse, los compañeros charlaron emocionados. Como era el sábado por la mañana temprano, la carretera estaba muy vacía. En solo media hora, el autobús de lujo llegó al aeropuerto. En este momento, Lin Fan también condujo a Pagan y Fengxen al estacionamiento. Después de ver a los compañeros de clase, sonrió y dijo hola. Buenos días a todos. ¿Están todos aquí? Gong Lecky y Chen Li Jian, vengan ustedes mismos más tarde, dijo Songyi. Lin Fan asintió y dijo. Está bien, sentémonos dentro y descansemos un rato. Luego, Lin Fan llevó a todos al Canal Verde y directamente a la sala VIP. ¿Regalo? A excepción de algunas personas como Songyi Aksin, la mayoría nunca ha estado en la sala VIP. Incluso hay personas que nunca han subido a un avión. En este momento, miraron la decoración de alta gama en la sala VIP y se sorprendieron. Lin Fan dijo. Probablemente no has desayunado todavía. Puedes comer lo que quieras aquí. De hecho, alguien ya se dio cuenta de la exquisita comida y las bebidas de alta gama en la sala VIP, y tragó en silencio. En este momento, después de escuchar las palabras de Lin Fan, ya no podían quedarse quietos, tomaron la bandeja y trajeron la comida. Todos comen un bocado de grasa y aceite, lo cual es extremadamente satisfactorio. Demasiado delicioso. Es la primera vez que tengo un buce tan delicioso. Yo también. En un arrebato de admiración, sus estómagos también comenzaron a encogerse. ¿Por qué no han venido Gonleck y Chen Ligian? ¿No es el vuelo de las 9.30? Ya casi es la hora. Sí. Llamemos para un recordatorio, de lo contrario, este recorrido por nuestra clase estará incompleto. Alguien sacó su teléfono móvil y marcó. Después de que Gonleck y contestó el teléfono, dijo que había llegado al aeropuerto y que vendría de inmediato. Efectivamente, después de un tiempo, Gonleck y también llegó a la sala VIP. Sin embargo, Chen Ligian nunca respondió el teléfono. Al ver que se acercaba cada vez más a las 9.30, todos los estudiantes no pudieron evitar sentirse un poco ansiosos. Lin Fan dijo a la ligera. Está bien, deja que el avión espere. ¿Nos esperará el avión? Se preguntó un compañero. ¿Debería? Después de todo, somos muchos, dijo el estudiante a su lado. En ese momento, varios hombres con gafas de sol y una mujer con sombrero entraron a la sala VIP. Entre ellos, un hombre de aspecto delgado dijo. ¿Son todos estudiantes que viajan juntos? Dígale sentido común, el avión no será retrasado ni esperado por una persona o un grupo de personas. Entonces, deja que ese compañero de clase tome otro vuelo, y deberías darte prisa para abordar el avión. No desperdicies demasiados boletos a la vez. Obviamente, escuchó la conversación de sus compañeros de clase. Por lo tanto, le recordé amablemente. También era estudiante antes, y sabía muy bien lo raro que es reunir a tantos compañeros de clase para jugar juntos. Los estudiantes deben estar de buen humor. Y si se desperdician todos los boletos de avión, el estado de ánimo de todos definitivamente se volverá muy malo de inmediato. Es posible que incluso este recorrido no pueda continuar. En ese momento, un compañero de clase de repente gritó sorprendido. ¿Tú eres, maestro El? Al ver que lo reconocieron, el señor E no siguió cubriéndose y lentamente se quitó las gafas de sol. Ah. Es realmente el maestro E. Maestro El, lo que más me gusta es tu anhelo de vida. Exclamación de cierre. Luego, otro compañero de clase miró al hombre de mediana edad junto al maestro E. ¿Es usted, el profesor Wang? Soy yo el maestro Wang. Un compañero de clase miró a la mujer más delgada. Sí. La hermana Feng se quitó el sombrero. ¿Entonces eres el hermano Chan? Un compañero de clase miró al último hombre que llevaba gafas de sol. Bien el hermano Chan también se quitó las gafas de sol. De repente, toda la sala Big gritó muy afectuosamente. Ah. Qué día de suerte hoy. Maestro El, por favor dame una firma. Maestro Wang, ¿puedo tomar una foto con usted? Hermana Feng, pida un autógrafo. Hermano Chan, por favor autógrafo. Los compañeros de clase rodearon al maestro E y a los demás uno tras otro. Maestro El y los demás son muy amables, de lo contrario, no serían tan populares. Cuando se enfrentaron a los pedidos de sus compañeros, siempre que no fueran excesivos, todos estuvieron de acuerdo. Tatata. En este momento, hubo una avalancha de pasos afuera. Luego, Chen Li Jian corrió a sudar y preguntó. Lo siento, llegué tarde. Después de que todos los estudiantes lo vieron, se recuperaron de la emoción de conocer al maestro E y a otros. Varios estudiantes sacaron apresuradamente sus teléfonos móviles www.milnovel.com y dijeron ansiosos. Se acabó, se acabó. Ya son las 9 menos 40. El avión se fue. ¿Ah? ¿Qué haremos? ¿No podemos ir a Lisi? Si dices, cuán emocionados estaban los estudiantes cuando empezaron la escuela. En este momento, están igualmente decepcionados. Lin Fan sonrió y dijo. No te preocupes, el avión aún no se ha ido, nos ha estado esperando. Compañeros, es imposible que el avión los espere. Aprovechando la salida del avión, deben ir al mostrador a ver si pueden cambiar otros vuelos, recordó. Tatata. En ese momento, se acercaron dos auxiliares de vuelo. Entre ellos, la asistente de vuelo más alta dijo con voz dulce. Señor Lin, están todos sus compañeros de clase aquí. Pede. Bienvenido a leer mi libro Super Red Envelope Fairy Group. Las palabras de la azafata inmediatamente llamaron la atención de todos. Esto, ¿cuál es la situación? ¿El avión realmente los está esperando? La expresión de Lin Fan fue consistente, asintió y dijo. Sí, todo está aquí. La azafata sonrió y dijo. Entonces, ¿necesito tomar un descanso o debo abordar el avión ahora? Ahora sube al avión, dijo Lin Fan. Está bien, por favor aquí la azafata se inclinó un poco e hizo una petición. Lin Fan asintió y se volvió hacia los compañeros de clase. Vayan, abordemos el avión. Oh, oh. Aunque hubo algunas dudas, pero también siguieron adelante. Después de que Lin Fan y los demás se alejaron por completo, el maestro E dijo aturdido. ¿Se, se van? Obviamente, sí, dijo el maestro Wan. Pero, ¿no solo dijeron que el avión es a las 9, 30? ¿El avión realmente puede esperar a la gente? Dijo el maestro. El maestro Wan se encogió de hombros, indicando que él tampoco lo sabía. En este momento, hubo un sonido nítido de la transmisión en la sala VIP. Pasajeros del vuelo C1118, tengan en cuenta que el avión con destino a Lisi ha llegado, por favor diríjase a la puerta B25 para abordar. El maestro Wan dijo. Nuestro avión está aquí, vamos, aborde el avión. Maestro inclinó la cabeza y avanzó lleno de dudas. Al encontrarse con un asistente de vuelo, el maestro no pudo evitar acelerar, y apresuradamente preguntó. Hola, asistente de vuelo, ¿puedo esperar a alguien después de que llegue el avión? Maestro tiene la costumbre de resolver los problemas lo antes posibles y encuentran problemas. De lo contrario, es como una espina clavada en la garganta, lo cual es muy incómodo. La azafata miró al profesor E de forma extraña. Es lógico que personas como el señor E tomen el avión con frecuencia, ¿verdad? ¿Por qué haría preguntas de tan bajo nivel? Sin embargo, la asistente de vuelo es una persona capacitada profesionalmente. Después de un corto periodo de rareza, ella todavía sonrió profesionalmente. La hora de despegue de nuestro avión está estrictamente controlada y no podemos detenernos y esperar a los demás. Si sus familiares y amigos no han llegado al aeropuerto, pídales que vengan lo antes posible. ¿Por qué el maestro El no puede ver el cambio en la expresión de la azafata? Sin embargo, no le importó en absoluto y dijo, pero, parece que un grupo de estudiantes hizo esperar al avión. El asistente de vuelo mostró una sensación de pesar y dijo, oh, estás hablando del señor Lin, ¿verdad? Él ha suscrito un gran avión de pasajeros de Shia World Lines. El maestro E, el maestro Wan, la hermana Fen, el hermano Chan, entreabrió la boca, estupefacto en el acto. En este momento, Lin Fan y otros ya habían llegado al avión, y cada uno eligió su posición preferida para sentarse. Era la primera vez que algunos compañeros tomaban un avión y estaban muy emocionados, miraban un rato aquí, un rato allá, y se sacaban fotos sin quedarse ahí. En este momento, la asistente de vuelo se acercó lentamente, sonrió y dijo, señor Lin, ¿están sus compañeros de clase aquí? Lin Fan asintió y dijo, está todo aquí. Disculpe, ¿el avión está listo para despegar? Preguntó nuevamente la azafata. Sí, dijo Lin Fan. El asistente de vuelo dijo, está bien. Después de que la azafata se fue, Zen Jim Bao junto a él exclamó, la azafata es tan hermosa. Sonji estuvo de acuerdo. ¿Sí? Después de un rugido del avión, la velocidad aumentó bruscamente, pasando a través de las espesas nupes en un instante y volando bajo el cielo azul. Esta escena asombró a todos los estudiantes. Después de más de una hora, el avión finalmente aterrizó lentamente. Los compañeros de clase salieron uno por uno después de ser despedidos por los auxiliares de vuelo. ¿Es este el Lisi? El aire es tan bueno. El cielo es azul. Cuando Lin Fan y sus compañeros de clase se bajaron del avión, el maestro E, el maestro Wan, la hermana Fen y el hermano Chan esperaron hasta que los pasajeros bajaron del avión, con gafas de sol y sombreros, y bajaron en silencio. El hermano Chan suspiró y dijo, ser una estrella es solo el problema. El próximo avión debe estar en silencio. ¿Cuándo podremos bajarnos libremente del avión? La hermana Fen dijo, probablemente no tengas ninguna posibilidad. El maestro Wan dijo, sí, es muy simple. ¿En serio? El hermano Chan y la hermana Fen miraron con ojos curiosos. El maestro Wan dijo, deje que el maestro E se lo mencione al equipo del programa y empaquete un avión como el grupo de estudiantes hace un momento. Y mucho menos bájese del avión generosamente, no importa si simplemente se sube al avión. Como resultado, el hermano Chan y la hermana Fen miraron al maestro E con ojos extremadamente anhelantes. Maestro no pudo evitar toser y dijo, este avión Charter puede que no funcione por el momento, pero aún es posible alquilar un coche de lujo. Luego, señaló un GL8 que se acercaba no muy lejos y dijo, mira, nuestro auto de lujo está aquí. En este momento, un autobús Mercedes-Benz de alta dama también se acercó desde la distancia. Finalmente, se detuvo constantemente frente a Lin Fan y sus compañeros de clase que acababan de bajar de otro avión. Luego, Lin Fan y otros subieron juntos al autobús Mercedes-Benz de alta gama. Mira aquí. El maestro Wan, el hermano Chan y la hermana Fen miraron al maestro E con miradas muy extrañas, y luego al GL8 frente a ellos. Eso parece como... Es como decir, maestro E, este es el auto de lujo del que estás hablando. Maestro abrió la boca, pero no supo qué decir. Debo decir que los jóvenes tienen buena energía. Incluso si me levanto temprano en la mañana, no puedo emocionarme ni siquiera en el avión. En ese momento, sentados en el autobús Mercedes-Benz, seguían mirando a su alrededor, barabara hablando sin parar. Aproximadamente dos horas después, el autobús atravesó la sinuosa carretera de montaña y finalmente llegó a su destino. Cuando Lin Fan y los otros compañeros de clase salieron del autobús, Suning se paró al frente temprano. La Suning de hoy, usa un vestido largo azul. Su piel blanca y sus exquisitos rasgos faciales se vuelven cristalinos bajo los rayos del sol, como un hermoso jade, y su par de ojos negros azabache y puros brotan como gemas. La luz deslumbrante. Cuando sopló una brisa, su hermoso cabello en forma de cascada también se balanceó suavemente. Mira aquí. Todos, incluido Lin Fan, estaban un poco estupefactos. En este momento, si alguien dice que hay hadas en este mundo, asentirán y creerán sin dudarlo. Porque el hada realmente apareció frente a él. En este momento, Suning Jin también vio a Lin Fan. Su lindo rostro mostraba una sonrisa natural sin ninguna modificación, este momento. Todos parecían quemados por el sol, y todo el corazón se derritió instantáneamente. Bajo la mirada de todos, Suning Jin caminó hacia Lin Fan y dijo dulcemente. Hermano Fan, estás aquí. Grieta. Tan pronto como salió esta declaración, los corazones de todos parecieron ser golpeados severamente con un martillo, y todos se hicieron añicos. P.D. Calvin, dolor de cabeza, mucho más hoy, quiero arreglar la trama. Bienvenido a leer mi libro Super Red Envelope Fairy Group. A Lin Fan no le importaban en absoluto los compañeros de clase que lo rodeaban, por lo que dio un paso adelante, abrió los brazos y estaba a punto de tomar a Suning Jin en sus brazos. Hermano. En este momento, un fuerte grito llegó desde la distancia. Entonces, Amei, que también vestía una falda cian, pasó corriendo junto a la yuna y otra vez. Su piel no es tan clara como la de Suning. Vivir en las montañas de Lisi durante todo el año hace que la piel de Amei brille con un saludable color cebada. Sus ojos, como los de Suhingan, son tan brillantes como gemas, con rasgos exquisitos, como si fueran cuidadosamente tallados por Dios. Si dices, Suning Jin es un hada que desciende al mundo. Entonces, Amei es el elfo de la montaña. Bajo la mirada de todos, Amei cayó en los brazos de Lin Fan. Lin Fan sonrió y dijo. No te he visto en un mes, Amei, he vuelto a crecer. He, he la bonita cara de Amei inmediatamente se volvió extremadamente brillante. Bienvenido a ti, la abuela con la cabeza llena de cabello se acercó lentamente y dijo. Abuela, ¿cómo está tu salud? Preguntó Lin Fan. Está bien, muy bien, dijo la abuela feliz. Lin Fan asintió y se sintió un poco aliviado. De hecho, la abuela es demasiado mayor y Lin Fan no sabe qué tan efectiva será el agua medicinal para ella. En ese momento, un hombre con camisa blanca se acercó lentamente. Se inclinó y dijo en un tono muy respetuoso. Señor Lin, es casi la hora de cenar. ¿Necesita cocinar ahora? Bueno, cocinemos Lin Fan asintió. ¿Sí? Respondió el hombre de la camisa blanca. Luego, varios hombres con gorros de chef blancos altos se han estacionado en un camión lejos y han sacado estufas, estufas, mesas, así como carne M5 Bayu, langosta australiana, cangrejos peludos, etc., todo tipo de ingredientes de alta gama. ¡Guau! Después del sonido de la cocción, un aroma picante continuó extendiéndose. Por otra parte. El maestro E, el maestro Wan, el hermano Chan y la hermana Fen finalmente llegaron al pequeño pueblo de montaña después de un tiempo en el GL8. ¡Cuzco! Tan pronto como el hermano Chan salió del auto, su estómago gritó. No pudo evitar quejarse. ¿Por qué no volvemos después de cenar en Las Vegas? ¡Cuzco! El vientre de la hermana Fen también gritó. Con una cara amarga, dijo. Sí, el maestro Wan tardará mucho en cocinar, ¿verdad? No, voy a cocinar ahora. Dijo el profesor Wan con cara de cansancio. El maestro sonrió y dijo. No hemos empezado a trabajar todavía. ¿Dónde necesitamos que cocine el maestro Wan? No te preocupes, nuestro equipo de programa ya ha preparado una comida de lujo para ti. Luego, el señor E abrió el maletero del GL8 y sacó una caja de almuerzo. Puñetazo. Vamos. Maestra trajo su propia voz en off y entregó una porción del almuerzo a todos. Al mismo tiempo, también abrió un box lunch, señaló el pescado estofado, la carne magra de pimiento verde, el tomate y el huevo y otros platos y dijo. Pero, inesperadamente, en un pequeño pueblo de montaña, también se puede comer tal almuerzo de lujo. Risa. En este momento, volutas de olor fragante se desplazaron desde la distancia. El hermano Chan se chupó la nariz vigorosamente y dijo. Oye, ¿a qué sabe? Huele tan bien. Sí. Buena fragancia. Siguió la hermana Fen con admiración, parece estar allí. Luego, sosteniendo la caja del almuerzo, siguiendo la dirección de la fragancia, corrió. El hermano Chan y el maestro Wang también los siguieron de cerca. Maestro Elbe que todos están huyendo, ¿cómo puede estar solo? Al poco tiempo, vieron a varios hombres con gorros altos de chef, demostrando excelentes habilidades culinarias y llevando exquisitos platos a la mesa. Un gran grupo de estudiantes se sentó alrededor de tres mesas, sosteniendo cangrejos peludos en una mano y langostas australianas en la otra. Mira aquí. El hermano Chan, la hermana Fen, el maestro Wang, todos tragaron. Luego miraron los cangrejos peludos y las langostas australianas en la distancia. También miró el cerdo desmenuzado con tomate, huevo y pimiento verde en su box lunch. Entonces Kiki puso su mirada en el maestro Elbe. Parece, es como decir, maestro Elbe, esta es la comida de lujo en el pequeño pueblo de montaña del que estás hablando. Maestro solo puede toser un rato. Después de comer y beber, los rostros de todos los alumnos se llenaron de satisfacción. Se reunieron, a lo largo de los sinuosos caminos montañosos y los gorgoteantes arroyos, avanzando constantemente. Esta agua es tan clara que puedes ver el fondo de un vistazo en Wow, leyendo www.wukansu.com. Además, es tan dulce. Wow, esa montaña es tan hermosa. Ve. Sube y ve. Cuando vieron el cielo lejano al atardecer, se tiñó de un rojo fuego, todos abrieron la boca con asombro. Después de bajar de la montaña, les espera una cálida fiesta de hogueras. La multitud se reunió alrededor de la fogata para comer barbacoa y cantar canciones pop. En este día, todo el cerro se llenó de juegos y risas de los compañeros. Por la noche, los estudiantes entraron en la carpa que Lin Fan ya había preparado. Se tumbaron en la tienda, mirando las estrellas brillantes en el cielo nocturno, charlando tranquila, tranquilamente, bellamente y disfrutaron muchísimo. P.D. Bienvenido a leer mi libro Super Red Envelope Fairy Group. Al día siguiente, una brisa sopló entre las copas de los árboles. Anoche, Song Yi podría haberse resfriado, asomó la cabeza fuera de la tienda, listo para encontrar un lugar para resolver sus problemas físicos. En este momento, el sol con forma de yema asomó lentamente su cabeza desde la montaña sagrada en el este. Este momento, el sol, las montañas y el cielo parecían estar conectados, y Song Yi no pudo evitar verse un poco aturdido. Gritó, pequeño Tadashi, Jinbao. Levántate y mira el amanecer. Mazong y Zen Jinbao respondieron y salieron de la tienda. Luego, los otros compañeros también siguieron sus cabezas. El sol de la mañana es diferente del sol poniente. Al principio, el sol estaba oscurecido por la niebla en las montañas y los bosques, y parecía un poco brumoso. Entonces, el sol salió lentamente y atravesó la niebla, formando una luz brillante. Mira aquí. Todos los compañeros abrieron la boca, obsesionados. Incluso Song Yi Aksin tiene un toque de glamour en sus hermosos ojos. Sin embargo, en sus ojos, el sol de la mañana en la distancia no parecía ser el sol llameante y, de una manera vaga, se convirtió en un Lin Fan sonriente. Al ver a tantos estudiantes, Song Yi se sorprendió por la belleza que descubrió y no pudo evitar decir con orgullo. ¿Qué te parece, no es bueno? Guapo. Mazong asintió con seriedad. Zen Jinbao dijo. Song Yi, tocaste también ayer, es muy raro que te despiertes tan temprano hoy. Eso es porque, Song Yi estaba a la mitad, cubriéndose el estómago de repente, y apresuradamente dijo. Inodoro, inodoro, ¿dónde está el inodoro? Inmediatamente después, un olor repugnante llegó a los estudiantes que admiraban el sol de la mañana. Para el desayuno, también había un hombre con un gorro de chef alto, cocinando delicias, como pasta de gambas australianas, bolas de masa de huevo frito, arroz frito bagu, wanton de carne fresca, etc. Todos quedaron muy satisfechos. Ayer, todos los estudiantes estaban familiarizados con el entorno circundante. A continuación, eligen a dónde quieren ir y realizan actividades gratuitas. Lin Fan recogió algunas frutas y regresó temprano. Levantó los ojos y miró a lo lejos. Por casualidad vio las semillas de café que había plantado. En este momento, todas las semillas de café han crecido y florecido con flores blancas como la nieve, como en una ladera, con un largo puesto de pelaje blanco extendido sobre él, muy hermoso. Lin Fan exclamó en su corazón. Como esperaba, obtuve el mejor café del sistema. Ha crecido tanto en solo un mes. No pudo evitar caminar hacia la ladera y pronto notó que algunos cafetos se habían torcido debido a la lluvia y los fuertes vientos, y debido a que los cafetos circundantes bloqueaban el sol, se quedaban relativamente cortos. Entonces Lin Fan se volvió y caminó hacia la casa de Suning, listo para traer una pala y una azada para trasplantar y podar el cafeto. Por otro lado, en una casa de setas en un pequeño pueblo de montaña. El hermano Chang todavía estaba acostado en la cama y dormido. La hermana Feng está jugando con su teléfono móvil sobre su estómago y tampoco quiere moverse. De hecho, ayer conduje un día de viaje y luego lo seguí para limpiar la casa de los hongos, lo que los dejó agotados. Y sobre sus cabezas, hay dos drones con cámaras de alta definición flotando constantemente. Evidentemente, el programa Anhelo de Vida ya ha comenzado. Estudio. Tan Wuxin. La postura para dormir del hermano Chang es realmente fea, no me extraña que no pueda encontrar una novia. Feng Shuao. ¿Sí? En la vida real, se estima que no puede encontrar una novia. Depende de si puede hacer una novia en el programa cuando busca televisión y películas. Fii. Supongo, incluso en el programa, el hermano Chang tiene como mucho una hermana menor. Wuxin. La hermana Feng está aturdida, solo juega con su teléfono móvil, es tan linda. Explicación. Si mi madre me va jugando con un teléfono móvil como este, mañana le quitaré el teléfono. Tatata. Cuando hubo un denso aluvión en la sala de transmisión en vivo, el maestro E entró con una sonrisa en su rostro. Él sonrió y dijo, Xiao Chang, Xiao Feng, es hora de levantarse. El maestro Wang nos preparó deliciosas albóndigas fritas y fideos secos calientes. Está bien, dijo la hermana Feng débilmente. Luego se levantó con gran dificultad, se cepilló los dientes y se lavó la cara. Este todavía tenía un poco de sueño y se acercó a la mesa. Las deliciosas albóndigas fritas ya están aquí. Los deliciosos fideos secos calientes están aquí. Como el maestro E gritó dos veces seguidas, el desayuno se llevó a la mesa del comedor. Grieta. La hermana Feng acababa de comer dos bocados, el maestro tomó otra botella de leche y dijo, ¿Cómo puedes extrañar a Derenzu para desayunar? Derenzu, siempre insiste en la innovación y utiliza una fuente de leche de alta calidad de un rancho exclusivo, que puede complementar la nutrición que necesita el cuerpo humano a tiempo. Estudio. Beigush y Aosheng. Aquí viene, aquí viene. Se acercan anuncios tan suaves como la seda. Mirando la apariencia de la hermana Feng bebiendo leche, de repente pensé en la escena de mi madre mirándome bebiendo leche. Tesoro. Sin embargo, las albóndigas hechas por el señor Wang se veían bastante bien. En ese momento, el hermano Chang también salió somnoliento. La hermana Feng golpeó directamente una botella de leche frente a él. El hermano Chang dijo aturdido, ¿Dámelo? La hermana Feng dijo, Derenzu siempre insiste en la innovación y utiliza una fuente de leche de alta calidad del exclusivo rancho, que puede complementar la nutrición que necesita el cuerpo humano a tiempo. Estudio. Guay, jajaja. El movimiento de mi hermana me hizo reír hasta la muerte. Stone. Este anuncio de colocación es demasiado divertido. Espíritu juvenil. Hermana, es tan gracioso. Después de una comida completa, el maestro dijo, ¿Sabes? Ahora que hay más y más dióxido de carbono en nuestro planeta, el clima también ha empeorado. Entonces, plantar árboles se vuelve especialmente importante. Hoy, vamos a plantar árboles. Luego, el maestro E, el maestro Wang, la hermana Feng y el hermano Chang salieron con azadas, palas y árboles jóvenes. Después de un rato, llegaron a un claro. El maestro E, la hermana Feng y el hermano Chang obviamente no son buenos para plantar árboles. Después de cavar durante mucho tiempo, no logró plantar árboles. El maestro Wang no pudo evitar decir con orgullo, plantar árboles también es una habilidad. Mira, usa una azada para planificar, y luego usa una pala. Estudio. U leyendo www.urukansu.com. Kaka, como se esperaba de un maestro todopoderoso Wang, incluso tan bueno en la plantación de árboles. Ensalada de verduras. ¿Hay algo en este mundo que el profesor Wang no sepa? Cama individual. ¿Crees que la hermana Feng y el hermano Chang parecen dos estudiantes de escuela primaria que están escuchando con atención? Lenguaje de las flores. La acción de plantar árboles del profesor Wang es tan hermosa. Después de que el señor Wang y otros plantaron algunos árboles en este campo, volvieron a caminar hacia adelante. Después de un rato, llegaron al otro lado del claro. Entonces, el maestro Wang y otros tomaron la azada nuevamente, listos para comenzar a plantar nuevos árboles. Sin embargo, esta vez, el tron fotografió accidentalmente un café tonó muy lejos. P.D. Bienvenido a leer mi libro Super Red Envelope Fairy Group. Las flores del cafeto son tan llamativas. Pronto, atrajo la atención de todos en la sala de transmisión en vivo. Xiao Ie. ¿Qué flor más grande? El llamado indiferente. ¡Qué hermosa flor! Algunos van y vienen. Esto es solo el comienzo de la primavera, ¿verdad? Es muy raro tener una flor tan grande. 00-88-77-55. ¿Eh? ¿Lo has visto? Alguien parece estar trasplantando esas flores y árboles. Sus acciones son tan hermosas. El hombrecito del cuadro. Primero que nada, quiero recordar que esto no es un árbol de flores, sino un cafeto. Es muy raro cultivar un cafeto tan bueno, y los granos de café deberían tener un buen sabor en el futuro. Además, también quiero decir que las acciones del hombre son tan hermosas. Mon Sanctitou. Como me siento que no parece estar trasplantando, pero bailando en el mar de flores, es realmente, tan encantador. Lenguaje de las flores. Incluso dije que los movimientos de plantación de árboles del señor Juan son hermosos. Aunque el hombre en el mar de flores solo puede verle la espalda, debo decir que es realmente guapo. Mientras enviaba un bombardeo, la audiencia compartió rápidamente la sala de transmisión en vivo con los grupos de WeChat, Moments, y los marcó como los plantadores de árboles más hermosos. De repente, la popularidad de la sala de transmisión en vivo comenzó a dispararse. De hecho, es normal que esto suceda. Después de todo, Lenguan posee técnicas de plantación expertas y puede mostrar un encanto supremo. Para estos, el maestro Wang, el maestro E, la hermana Feng, el hermano Chang y otros son temporalmente desconocidos. En ese momento, todavía estaban plantando árboles con seriedad, sudando como la lluvia. Con los incansables esfuerzos de varias personas, finalmente se plantaron todos los árboles jóvenes. Así que los cuatro arrastraron sus cuerpos cansados, y caminaron hacia la casa de los hongos. Lo primero que hicieron cuando regresaron a la casa de los hongos fue beber la sopa de ceruelas helada que habían preparado. De repente, una sensación de relajación que no había experimentado en mucho tiempo vino a mi corazón. Este sentimiento, es como si toda la persona flotara un poco. El maestro Wang descansó un rato antes de levantarse y decir. Tengo algunos hongos, brotes de bambú y vegetales silvestres cerca esta mañana, y ahora haré un juego para ti. Luego, fue a la cocina y rápidamente lavó y cortó los platos preparados. Con una ráfaga de humo aceitoso subiendo, se trajo un delicioso plato a la mesa. En el pasado, la sala de transmisión en vivo definitivamente se asombraría una y otra vez. Sin embargo, el estilo de pintura actual es completamente diferente. Estone. ¿Por qué empezaste a cocinar de nuevo? Continúa fotografiando a ese chico guapo trasplantando cafetos. Despreocupado. ¿Sí? Vine aquí para ver al chico guapo trasplantando cafetos, y solo lo miré por un tiempo. Fli. Solicitud de pared agrietada. Continuar disparando a chicos guapos trasplantando cafetos. Gente común en blanco y negro. La guieta de la pared requiere más uno, de lo contrario, renunciaré. Yo en el viento. Además, recuerda dispararle al frente del chico guapo. En términos generales, después de la transmisión en vivo de anhelo de vida, el equipo del programa no intervendrá activamente. Pero hoy, demasiadas personas han realizado solicitudes. Entonces, cuando el maestro Wang, el maestro E, la hermana Feng, el hermano Chang y otros, después de comer. En la casa de los hongos, una campana sonó inesperadamente. El maestro Wang usó un palillo para afeitarse los dientes y dijo. ¿Es un visitante? Xiao Chang, puedes contestar el teléfono. Oh, el hermano Chang se levantó de mala gana y cogió el teléfono. Soy el director del grupo del programa. Ahora, por favor, ve al lugar donde plantaste los árboles antes. Una voz un poco ronca llegó a través del teléfono. El hermano Chang se sorprendió por un momento, miró el teléfono que tenía en la mano y no pudo evitar preguntar en voz baja. ¿Por qué vas de nuevo? Porque, cuando acabas de plantar el árbol, el tron capturó accidentalmente un mar de cafetos blancos y un hombre que plantó un cafeto. Ahora, todos en la sala de transmisión en vivo te piden que le dispares de nuevo. Después de que el hermano Chang colgó el teléfono, apareció una expresión extraña en su rostro. El maestro Wang preguntó. ¿Qué pasa? ¿Quién llama? El hermano Chang vaciló un rato y dijo. El tiempo es tan bueno hoy, salgamos juntos. El maestro Wang, el maestro E y su hermana Feng miraron juntos el sol ardiente afuera. Luego, miró al hermano Chang de nuevo. ¿Eso parece como? Es como decir, sí que hace buen tiempo. El hermano Chang no pudo evitar toser, miró en secreto al dron que lo seguía. Un momento de impotencia. ¿Qué puedo decir? ¿No puedes decir simplemente que el director acaba de llamar? ¿No sería un vestido? En este momento, el teléfono en su bolsillo de repente se sacudió levemente. Resultó que apareció un anuncio. Mira aquí. El hermano Chang tuvo una inspiración e hizo tapping en todas las palabras que el director acababa de decir por teléfono. Luego sonrió y dijo. Lo uso todos los días para leer novelas. Hay muchos tipos y buenas interface, ven y verás. Una ubicación de anuncios perfecta. Luego, el hermano Chang no pudo evitar entregar el teléfono al maestro Wang, al maestro él y a la hermana Feng. Después de ver las palabras en la pantalla, los tres se congelaron por un momento. Entonces, el maestro de repente dijo. Sí, leer novelas es realmente interesante. Estaba lleno hace un momento. Vamos a caminar al cafeto para digerir la comida. Camina cien pasos después de una comida y vive hasta los noventa y nueve. Levántate. Respondió el maestro Wang. Luego, el maestro E, el maestro Wang, la hermana Feng y el hermano Chang, un grupo de cuatro personas tomaron un paso rápido y salieron. En poco tiempo llegaron a la ladera. Miraron las montañas y los cafetos silvestres llenos de flores blancas, y todos quedaron un poco aturdidos por un rato. ¡Qué hermosa! Dijo la hermana Feng con sinceridad. De hecho, no solo la hermana Feng suspiró, sino que todos en la sala de transmisión en vivo eran iguales. L, Dios mío. Esto es demasiado hermoso. Color verdadero. También plantaré cafetos en el futuro. Si Yang, ¿qué pasa con el chico guapo de antes? ¿Dónde está el chico guapo? Gatos en blanco y negro. Por favor, disparen y trasplanten a chicos guapos. Inmediatamente aparecieron innumerables aluviones en toda la sala de transmisión en vivo. Timbre. El hermano Chang, que estaba admirando en silencio las flores de café, su teléfono celular se sorprendió nuevamente. Resultó que el director envió un mensaje. Para encontrar al chico guapo que plantó un cafeto, u leyó www.ukakansu.com. Vista trasera del chico guapo.jpg. Mira aquí. El hermano Chang se quedó desconcertado por un tiempo. ¿Por qué? ¿Recuerda esto atrás? ¿No es este el joven que conocí ayer en la sala VIP? Parece que también ha reservado un avión. ¿Es él quien trasplantó el cafeto? Después de un rato, el hermano Chang volvió a tomar el teléfono, tosió levemente y dijo. Cada vez que veo este hermoso paisaje, me gusta usar mi teléfono Opo para tomar fotos. Otra colocación de anuncios sin problemas. Grieta. Maestra Wang, maestra E, hermana Feng, ¿qué piensan de mi foto? Luego, el hermano Chang mostró directamente las noticias y las fotos enviadas por el director frente a todos. La actualización más rápida del hombre más rico del mundo. El último capítulo de recibir 7000 millones de sobres rojos. El maestro E, el maestro Wang y la hermana Feng quedaron atónitos después de ver las noticias y las fotos. Especialmente la hermana Feng, sus hermosos ojos se encogieron ligeramente. Obviamente, todos reconocieron la espalda de Lin Fan. Debo decir que merecen ser actores profesionales. Pronto, la sorpresa volvió al fondo de mi corazón. Entonces, todos admiraron. Es un teléfono Opo, la cámara es tan clara. Dijo el maestro. Con el teléfono móvil Opo, no es necesario traer una cámara en el futuro, dijo el maestro Wang. Eso es. Dijo la hermana Feng. Luego de una continua e indeleble colocación de anuncios, comenzaron a seguir las palabras del director y se volvieron a buscar al guapo que trasplantaba el cafeto. En el camino, caminaron y hablaron. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a la casa de Sunil. Como recuerdan muy claramente, vieron a Lin Fan y sus compañeros de clase aquí ayer, sosteniendo langostas australianas en una mano y cangrejos peludos en la otra, rollendo grasa satisfecha. Como si volviera a pensar en esa escena, el hermano Chan y la hermana Feng no pudieron evitar tragar. En ese momento, Amei se acercó una y otra vez y preguntó. ¿Qué te pasa? ¿Qué chica tan encantadora? Dijo la hermana Feng sorprendida, sus ojos instantáneamente se convirtieron en lunas crecientes. Maestra él sonrió y dijo. Hermanita, ¿no había mucha gente aquí ayer? ¿Qué hay de ellos? Acabo de regresar. Dijo Amei. ¿Atrás, atrás? Maestro se sorprendió por un momento. El hermano Chan sacó su teléfono celular y dijo. ¿Qué pasa con esta persona? Oh, ¿te refieres a hermano? Él también volvió a estar juntos. Dijo Amei. De hecho, esto también es normal. Después de todo, Lin Fan y los demás todavía tienen clases el lunes y deben regresar hoy. Cuando el maestro E, el maestro Wang y otros lo escucharon, mostraron un toque de impotencia. La tarea del director no se puede completar. Estudio. Kiao Du. ¿Vas a volver ahora? Qué lástima, no puedo ver al chico guapo plantando el árbol. Tan, Song, Yuan, Ming y Qing. Sin embargo, esta niña es tan linda que resultó ser la hermana menor del guapo Zizou. Little Wenzi. Es una pena. El hermano Chan simplemente guardó el teléfono cuando de repente vio un reloj frente a él, se inclinó y lo tomó. Miró la apariencia fresca del reloj y no pudo evitar admirar. ¡Qué gran reloj! El maestro E, la hermana Feng y el maestro Wang también lo siguieron. Se ve tan bien. Dijo la hermana Feng. Maestro E la sintió con la cabeza y dijo. Se ve muy bien. En ese momento, el señor Wang, que estaba a su lado, frunció levemente las cejas y dijo. Oye, este reloj, ¿me muestras? Luego, tomó su reloj y miró con atención. Después de un rato, dijo. Este reloj, ¿cómo parece ser la edición limitada 5002P de Patek Filipe? Tengo que decir que el profesor Wang merece ser un experto en todos los oficios. Incluso un reloj de edición limitada conoce uno o dos. ¿Una edición limitada de Patek Filipe? Eso debe ser caro, ¿verdad? Dijo el hermano Chan. El maestro Wang dijo. Más de 17 millones. Silbido. El hermano Chan, la hermana Feng y el maestro E tomaron aliento. Aunque, todos son estrellas populares. Sin embargo, más de 17 millones de relojes son suficientes para sorprenderlos. En ese momento, la hermana que estaba a su lado dijo. Este es el reloj de mi hermano. Estudio. Feng Shuao. ¿Más de 17 millones de relojes? No me digas, ¿es esto cierto? La otra parte está escribiendo. ¿Debería, no debería ser verdad? De lo contrario, si pierde un reloj tan caro, lo encontrará pronto, ¿verdad? Me encantan los relojes. Soy el gerente de la tienda de Patek Filipe. Lo acabo de estudiar con mucho cuidado. De hecho, es un producto de platino genuino de Patek Filipe 50002P. El precio de mercado es ahora de 17,6 millones de yuanes. Tesoro. Entonces, ¿el guapo plantador de árboles, no solo guapo, sino también un superhéroe? Explicación. Realmente alto, rico y guapo. Guagua. Este tipo de alto, rico y guapo, ¿por qué ni siquiera tienes la oportunidad de mirarlo positivamente? Estornudo. Lin Fan estornudó de repente. Mazón junto a él le preguntó. Hermano Fan, ¿estás bien? Lin Fan se frotó la nariz y dijo, está bien. Entonces, hubo una leve sonrisa en su rostro. Porque, en la mente de Lin Fan, sonó un recordatorio claro. Timbre. Completa tareas ocultas, organiza una salida de primavera perfecta y obtén cinco sobres rojos plateados. Salí a jugar durante dos días, luego completé una tarea y obtuve cinco sobres rojos plateados. Para él, esto definitivamente es una sorpresa. Luego, al igual que cuando llegó, Lin Fan primero llevó a todos a la sala VIP y descansó un rato. Luego, abordaron el avión juntos. Quizás, es la razón por la que lo he experimentado una vez. O tal vez, estaba un poco cansado de jugar estos dos días. Esta vez, muchos estudiantes se quedaron dormidos acostados en los asientos del avión. Aproximadamente dos horas después, cuando el avión aterrizó, fueron despertados por sus compañeros de clase junto a ellos y abordaron el autobús limusina que los había estado esperando en el aeropuerto. En ese momento, un compañero de clase de repente se dio cuenta de algo y dijo, Hemos estado volando de un lado a otro en los últimos dos días, así que ¿por qué no hemos visto a otros pasajeros? Oye, parece ser el caso. Cuando dices eso, parece que yo también lo he descubierto. Es extraño, justo después del festival de primavera, debería haber mucha gente volando en avión. Además, siento, hemos estado en el mismo avión estos dos días, incluso los asistentes de vuelo en el avión son exactamente los mismos. Lin Fan escuchó la discusión y respondió casualmente. ¿Por qué, empaque ese avión? Su voz es muy plana. Sin embargo, fue como un trueno en los oídos de los compañeros. Empaca ese avión. ¿Alquilar el avión? ¿Cuánto cuesta? Los estudiantes también lo han visto en películas, novelas y otros lugares. Pero en realidad, realmente nunca han oído hablar de él. Ahora, ¿te pasó a ti mismo? Sus rostros estaban llenos de sorpresa e incredulidad. En este momento, muchos estudiantes recordaron que Lin Fan se subió al avión y parecía que nunca había revisado el boleto. Resultó que Lin Fan había empaquetado el avión. Este momento, todos los estudiantes miraron a Lin Fan, llenos de admiración. Para que todos tengan una feliz salida de primavera, Lin Fan incluso alquiló el avión directamente. De hecho, la mayoría de la gente, incluso los vuelos fletados definitivamente no son tan convenientes como Lin Fan. La verdadera razón por la que u lee www.wukansu.com es porque Lin Fan es el mayor accionista de Shia World Lines. Sobre esto, Lin Fan no se molestó en decir. Después de regresar a la escuela, Lin Fan no fue al dormitorio, sino que llevó a Pagan y Feng Sen a Panlong Villa. Luego, centró directamente su atención en los cinco sobres rojos plateados. Lin Fan murmuró, mira lo que puedes conseguir. Din. Felicitaciones, tienes un millón de yuanes. Din. Felicitaciones, tienes 500.000 yuanes. Din. Felicitaciones por adquirir el 5% del grupo Volkswagen. Din. Felicitaciones, tienes 200.000 yuanes. Din. Felicitaciones, tienes 500.000 yuanes. Pede. Bienvenido a leer mi libro Super Red Envelope Fairey Group. La actualización más rápida del hombre más rico del mundo. El último capítulo de recibir 7.000 millones de sobres rojos. Dado que Lin Fan es el mayor accionista de Shia World Lines, los vuelos charter y los coches son proporcionados por Shia World Lines de forma gratuita. Para esta salida de primavera, solo preparó carpas, ingredientes, chefs con anticipación, un total de solo unos pocos cientos de miles de dólares. Sin embargo, Lin Fan completó la tarea oculta y obtuvo 5 sobres rojos plateados, lo que resultó en 2,2 millones de yuanes y una participación del 5% en el grupo Volkswagen. Definitivamente esta es una cosecha excelente. Saber. El grupo Volkswagen no es solo Volkswagen, también incluye una gran cantidad de compañías automotrices como Audi, Lamborghini, Bentley, Bugatti, etc., con un valor total de mercado de más de 1,000 billones de yuanes. El 5% de las acciones valen más de 50.000 millones. En otras palabras, Lin Fan invirtió cientos de miles en esta salida de primavera y ganó al menos 50.000 millones de yuanes. Luego, Lin Fan centró su atención en el sistema de inicio de sesión. Registrarse. Timbre. Felicitaciones, obtuviste 10 millones de yuanes. Con respecto a este, Lin Fan no le prestó atención, jugó con el teléfono un rato, luego se acostó en la cama grande y suave y se quedó profundamente dormido. En los últimos dos días, volvía a volar, escalaba montañas y trasplantaba plantas, también estaba un poco cansado. Al día siguiente, el cielo estaba despejado. Después de que algunos pequeños gorriones hicieron algunos sonidos nítidos fuera de la ventana, Lin Fan abrió lentamente los ojos. Primero miró el teléfono habitualmente y, como de costumbre, apareció un mensaje de texto en la pantalla temprano. Cero, remesas de China Merchants Bank, 3.670.000 yuanes. Con respecto a esto, no le importó en absoluto y, en cambio, centró su atención en el sistema de inicio de sesión. Registrarse. Timbre. Felicitaciones, obtuviste 10 millones de yuanes. ¿Por qué son 10 millones otra vez? Lin Fan curvó los labios. Entonces, no se apresuró a levantarse y lavarse. Cascabel. En ese momento, el teléfono móvil en su bolsillo sonó con fuerza. Lin Fan echó un vistazo al recordatorio de la llamada, pero era un número desconocido. Después de una pequeña vacilación, decidió conectarse. Disculpe, señor Lin. Había una voz levemente baja en el teléfono. Soy yo, ¿verdad? Preguntó Lin Fan. Hola, señor Lin, soy Oji Arun, gerente de Fengrao Logistics, tenemos un lote de sus autos aquí. No sé a dónde deben enviarse, dijo la voz en el teléfono respetuosamente. ¿Un lote de autos? Durante este tiempo, parece que no he pedido un coche. Lin Fan se sorprendió por un momento y luego preguntó, ¿estás seguro de que es mío? Pero no he reservado un auto durante este tiempo. Disculpe, ¿es Lin Fan, señor Lin? Oji Arun vaciló por un momento antes de volver a preguntar. Soy yo, dijo Lin Fan. Así es, estos autos me los envió el grupo Volkswagen, dijo Oji Arun. Cuando Lin Fan escuchó esto, su rostro finalmente mostró un aturdimiento. Si es el grupo Volkswagen, tiene sentido. Después de todo, Lin Fan tuvo una experiencia similar cuando adquirió LV y acciones. Lin Fan dijo, ¿entonces lo envías a Panlong Villa en Jiangbei, conoces la ubicación? Lo sé, estaré allí en unos 20 minutos, ¿de acuerdo? Preguntó Oji Arun. Lin Fan respondió, sí. Después de colgar el teléfono, Lin Fan sacó el pan del refrigerador y lo horneó en la máquina de pan por un tiempo. Luego lo sirvieron con mantequilla de alta calidad, rebanadas de carne Wagyu, carne de langosta australiana, vegetales orgánicos, etc. y un vaso de leche ranchera de alta gama. De esta forma, se puede considerar como un simple desayuno casero. Cascabel. Justo después de que Lin Fan había desayunado, el teléfono móvil en su bolsillo sonó otro tono enérgico. Señor Lin, estoy aquí, la voz de Oji Arun llegó a través del teléfono. Lin Fan escuchó esto y miró por la ventana. Efectivamente, aparecieron en el campo de visión dos remolques super largos que medían entre 20 y 30 metros. Cada remolque está dividido en tres pisos, y cada piso está lleno de vehículos, incluidos Volkswagen, Audi, Bentley y Porsche. Rao es que Lin Fan ha adivinado que la cantidad de autos enviados por el grupo Volkswagen no debería ser pequeña. Sin embargo, después de ver esta escena, todavía me sorprendió. ¿Estos coches? ¿Es todo suyo? Este número, me temo que hay docenas de ellos, ¿verdad? Lin Fan salió lentamente con un rastro de duda. El hombre de rostro redondo en el trailer vio rápidamente a Lin Fan. Se apresuró a bajar y dijo respetuosamente. Señor Lin, hola, este es Oji Arun que acaba de llamarlo. Gerente O, hola, dijo Lin Fan, ¿estos autos son todos míos? Sí, ¿dónde crees que puse estos autos? Preguntó Oji Arun. Ah, solo deténgase en el camino que está adelante, dijo Lin Fan. El camino que señaló Lin Fan era el camino público en Panlong Villas. En general, no se permite estacionar en esta vía. Sin embargo, todo el grupo de la Villa Panlong pertenecía solo a Lin Fan, por lo que esta regla, naturalmente, no se aplicó. Con la ayuda de algunos trabajadores, todos los vehículos finalmente se detuvieron en la carretera durante aproximadamente media hora. Entonces, señor Lin, si no pasa nada, nos iremos primero, dijo Oji Arun. Desde que vio a Lin Fan hasta que se fue ahora, Oji Arun siempre ha mantenido una actitud muy respetuosa. No es de extrañar, porque sabía que el presidente del grupo Volkswagen gestionaba personalmente la entrega de estos coches. La identidad de Lin Fan, que es tan importante para el presidente del grupo Volkswagen, es, puedes imaginar lo notable que es. Está bien, dijo Lin Fan. Cascabel. Justo después de que se fueran los dos remolques, el teléfono móvil de Lin Fan sonó otro tono enérgico. Esta vez, era un número desconocido del extranjero. Señor Lin, hola. Un idioma chino muy malo llegó a través del teléfono. Hola, dijo Lin Fan, y al mismo tiempo, había adivinado la identidad de la otra parte en su corazón. Inmediatamente después, hubo otra voz clara en el teléfono. Señor Lin, soy el secretario del presidente del grupo Volkswagen, William Mully. El señor William Mully me pidió que lo saludara en su nombre. Le expresó su gratitud por su apoyo y la carta al grupo Volkswagen. Además, el señor William Mully le preguntó al señor Lin, ¿debería haber recibido el lote de vehículos del grupo Volkswagen? ¿Está satisfecho? Lin Fan dijo, dígale a William Mully que estoy muy satisfecho. Entonces, hubo una explosión de inglés en el teléfono. Inmediatamente después, el secretario dijo, el señor William Mully dijo que al señor Lin le gusta. En el futuro, se le seguirán entregando los nuevos autos del grupo Volkswagen. Lin Fan tiene dominio del inglés a nivel profesional. Uleyó www.wukansu.com y escuchó lo que William Mully dijo claramente. Incluso las conversaciones fluidas se pueden llevar a cabo en inglés. Sin embargo, no lo planteó, y mucho menos habla en inglés. Porque soy de Waxia. Lin Fan dijo, ayúdame a darle las gracias. Después de un breve saludo, Lin Fan finalmente colgó el teléfono. Luego, miró las largas filas de autos Volkswagen y Audi en la carretera, con una expresión extraña en su rostro. Con tantos autos, puede cambiar uno todos los días durante un mes, por lo que no es necesario cambiar el mismo, si lo usa para conducir Ridi, me temo que puede conducirlo toda la vida. Tan pronto como cayeron estas palabras, la mente de Lin Fan de repente sonó con un sonido claro y edificante. Timbre. Activa la tarea, completa 5 pedidos especiales de Didi y recompensa 5 sobres rojos dorados. La actualización más rápida del hombre más rico del mundo. El último capítulo de recibir 7000 millones de sobres rojos. Lin Fan se sorprendió por un momento al escuchar el sonido rápido en su mente. 5 pedidos especiales Didi, recompensa 5 sobres rojos dorados. Sobre rojo dorado. Los ojos de Lin Fan se movieron levemente, nunca había recibido un sobre rojo dorado. Esto no puede evitar que se interese. Lin Fan miró la hora y murmuró. Es demasiado tarde para ir a la escuela ahora, así que no vayamos hoy. Luego, Lin Fan sacó su teléfono móvil y le envió un mensaje a San Giao, quien pidió irse. La mayoría de la gente pide permiso antes de que empiecen las clases, y el consejero definitivamente le dará una mala comida y le pedirá a la otra parte que venga a clase de inmediato. Sin embargo, Lin Fan era diferente. Los líderes escolares han dado aviso hace mucho tiempo para dar la mayor libertad. Por lo tanto, San Giao don respondió directamente a la noticia del acuerdo. Mira aquí. Lin Fan abrió un Santana junto a él y descargó Didi para registrarse rápidamente. Luego, pisó el acelerador y salió al galope. Santana no es como un superdeportivo y tiene 500 o 600 caballos de fuerza. Santana tiene solo 119 caballos de fuerza. Pero, así, Lin Fan tiene una especie de sensación lenta y relajada. Dim-don. Poco después, Lin Fan recibió un Didi, a solo dos kilómetros de él. Este es un hombre de mediana edad con una camisa de diseñador y gafas doradas. Después de subir al auto, primero miró a Lin Fan débilmente. Luego, en un tono un poco arrogante, dijo. ¿Compraste este auto? Oh, no, yo no compré el auto, respondió Lin Fan casualmente. La mirada arrogante en el rostro del hombre de mediana edad empeoró aún más. Antes quería venir, ya que el coche no lo compró él mismo. Entonces, los padres deben haber ayudado a comprarlo. Un hombre de veintitantos ni siquiera puede permitirse un Santana, solo sabe que depender de sus padres es realmente un desperdicio. Sin embargo, como supo, este Santana no lo compró Lin Fan, sino el presidente del grupo Volkswagen. Entonces, el hombre de mediana edad volvió a decir. Joven, debería ser fácil conducir Didi, ¿verdad? Lin Fan estaba soltero sosteniendo el volante y dijo casualmente. Sí, es muy fácil. De repente, el hombre de mediana edad miró a Lin Fan, mostrando un toque de arrepentimiento y odio por el hierro y el acero. Suspiró y dijo. ¿Sabes? Cuando tenía tu edad, no tenía nada, muy pobre. Sin embargo, nunca me acerqué a mis padres, ni encontré un trabajo fácil. En cambio, seguí apretando los dientes, trabajando duro y luchando duro. Finalmente. Wang Tian vale la pena. Después de muchos años de arduo trabajo, finalmente tengo mi propio Porsche, mi propia villa y varias casas. Además, hay una empresa con un valor de mercado de decenas de millones. ¿Conoce el edificio Jiaye? Es un edificio de oficinas de alto nivel en el centro de nuestra ciudad de Jiangbei. Mi empresa está en el edificio Jiaye. Cuando el hombre de mediana edad dijo esto, su rostro mostró un orgullo inconcebible. Lin Fan no pudo evitar volverse muy extraño al ver su apariencia. ¿Está fingiendo ser forzado frente a él de una manera diferente? Sin embargo, ¿edificio Jiaye? ¿No es ese tu propio edificio? De hecho, Lin Fan tenía razón. Cuando los hombres de mediana edad ven a algunos jóvenes que han sido amargados, pero honestos, les gusta actuar como una persona exitosa y pretender estar frente a ellos. Entonces, esos jóvenes mostrarán su añoranza por el futuro y se admirarán inmensamente. A los hombres de mediana edad les gusta mucho este sentimiento. Ejem. El hombre de mediana edad pareció sentir que su actuación era demasiado obvia, por lo que tosió levemente y dijo con seriedad. Joven, trabaja duro, puedes ser como yo en el futuro. Cascabel. En este momento, el teléfono celular de Lin Fan sonó enérgicamente. Lin Fan presionó directamente el teléfono del automóvil. De repente, se escuchó una voz muy respetuosa en el estéreo del auto. Hola, señor Lin, soy Xiao Wang, el administrador de la propiedad del edificio Qiangkun. El alquiler del edificio se ha cobrado este año. El monto total es de 76 millones de yuanes, se transfiere directamente a la tarjeta bancaria que dejó. Última vez. La mayoría de las personas, si de repente escuchan que están a punto de recibir 76 millones de yuanes, definitivamente estarán extasiadas. Sin embargo, el desempeño de Lin Fan fue muy plano. Dije casualmente, sí, solo date la vuelta. No es de extrañar, sería así. Porque Lin Fan ahora gana más de 13 millones de yuanes todos los días por registrarse, respirar, caminar y dormir. Se ganaron 76 millones de yuanes después de seis días de estar acostado. A Lin Fan ya no le importaba. Sin embargo, el hombre de mediana edad sentado en el auto de Santana abrió mucho la boca y todo su rostro estaba lleno de un color increíble. 76 millones de yuanes. Sumando todos sus bienes, me temo que no tiene tanto dinero. Este joven que abrió Didi recibió directamente un alquiler de 76 millones de yuanes. ¿Es dueño de todo el edificio Qiangkun? No hacer. Esto es absolutamente imposible. Debe ser la persona que habla por teléfono, engatusándose a sí mismo, bromeando. Así es. Tiene que ser así. De lo contrario, este joven no puede abrir Didi aquí. Pensando en esto, el rostro del hombre de mediana edad se relajó de nuevo. Está bien, ordenaré finanzas, entonces no lo molestaré, señor Lin, adiós, dijo Xiao Wan. Lin Fan acaba de colgar el teléfono, pero poco después, el teléfono sonó otro tono enérgico. Hola, señor Lin, soy Xiao Qin, el administrador de la propiedad del edificio Baijia. El alquiler del edificio se ha cobrado de acuerdo con el contrato de este año, y el monto total es de 85 millones de yuanes, se transfiere a su China Merchants Bank. Dijo Xiao Qin. Sí, dijo Lin Fan. Está bien, dejaré que la gente se dé la vuelta, entonces no molestaré al señor Lin, al señor Lin, adiós, dijo Xiao Qin. ¿85 millones de yuanes? ¿El edificio Baijia también pertenece a este joven? ¿Cómo puede ser? Cuando escuchó la primera llamada, el hombre de mediana edad todavía tenía un rastro de duda en su corazón. ¿Qué pasa si, y si la mansión Kian Kun realmente pertenece a este joven? En este momento, olvidó por completo esta duda. Imposible. Hay un edificio, ya es muy notable. ¿Dos edificios? Eso es absolutamente imposible. Este joven, me temo que cuando no estaba prestando atención, secretamente envió un mensaje a alguien para presumir de él. Pensando en esto, el hombre de mediana edad miró a Lin Fan con expresiones burlonas. Cascabel. En este momento, el teléfono celular de Lin Fan volvió a sonar. Hola, señor Lin, soy Lu Weili, el administrador de la propiedad del Magic World Financial Building. Este año se ha cobrado el alquiler del edificio. El monto total es de 1.591 millones de yuanes, ahora se transfiere a China tarjeta de Merchants Bank, ¿crees que está bien? Dijo L.V. Weili. ¿1.591 millones? El tono de Lin Fan también mostró un toque de alegría y dijo, sí, solo date la vuelta. Está bien, entonces no molestaré al señor Lin por ahora, dijo Lu Weili. El hombre de mediana edad sentado junto a www.milnovel.com casi no se ríe. ¿También 1.591 millones de yuanes? Había considerado completamente las palabras de Lin Fan como una mentira. Es realmente ridículo dejar que la gente actúe sin pensar en la situación real. Cascabel. En este momento, el teléfono celular de Lin Fan volvió a sonar. Señor Lin, hola. Soy Xiao Zhang, el administrador de la propiedad del edificio Jiaye. Después de escuchar esta voz, la sonrisa en el rostro del hombre de mediana edad se detuvo ligeramente. ¿Por qué está muy familiarizado con esta voz? El propietario de esta voz parece ser el administrador de la propiedad del edificio Jiaye, a quien visitó personalmente ayer y le dio un regalo, Zan Wenzong. Pede. Bienvenido a leer mi libro Super Red Envelope Fairy Group. La actualización más rápida del hombre más rico del mundo. El último capítulo de recibir 7.000 millones de sobres rojos. ¿Por qué, por qué se parece tanto a la voz de Zan Wenzong? El hombre de mediana edad miró el sistema de navegación del automóvil de Santana con muchas dudas. Solo vi. Hay tres personajes importantes en la navegación del automóvil. Zan Wenzong. Mira aquí. El hombre de mediana edad tembló levemente. Dime, quizás sea el mismo nombre. Correcto. Tiene que ser así. Luego, sacó apresuradamente su teléfono móvil y comparó el número de Zan Wenzong almacenado con el número del sistema de navegación del automóvil. 151, 2345. Es exactamente lo mismo. La persona que llamó resultó ser Zan Wenzong, el administrador de la propiedad del edificio Jiaye. En el pasado, dondequiera que caminaba Zan Wenzong, siempre era arrogante y mucha gente lo trataba con respeto. ¿Cuándo, lo escuchaste usar un tono tan respetuoso con los demás? ¿Incluso afirmando ser Xiao Zhan? ¿Xiao Zhan? Esto. Esto, simplemente inimaginable. En este momento, la voz respetuosa de Zan Wenzong sonó en el audio del automóvil. Señor Lin, se han cobrado todos los alquileres de todos los edificios de oficinas en el edificio Jiaye este año. El total es de 83 millones de yuanes. ¿Puedo transferirlo a su banco de comerciantes de China? ¿Tarjeta? ¿Dentro? Tan pronto como dijo esto, el hombre de mediana edad se congeló por completo. El alquiler del edificio de oficinas del edificio Jiaye se transfiere a la tarjeta del joven frente a él. Entonces, el edificio Jiaye, debe pertenecerle. Resulta que nunca ha actuado. El edificio Kiangkun le pertenece, el edificio Baijia le pertenece y el edificio financiero mundial en Magic Capital, también le pertenece a él. El edificio Kiangkun, el edificio Baijia y el edificio Jiaye son edificios de oficinas de alto nivel en Jiangrei. Los precios de mercado superan los mil millones y el total supera los tres mil millones. El World Financial Building en la capital mágica es aún más un famoso edificio de oficinas de alta gama en China, con un valor de más de decenas de miles de millones. El joven frente a él, ¿qué tipo de ser sobrenatural? El hombre de mediana edad no pudo evitar abrir la boca a medias, completamente estupefacto. Lin Fan no prestó atención a lo que quería decir y le dijo a la ligera al teléfono móvil. Sí, transfiérelo a mi tarjeta de China Merchants Bank. Después de hablar, colgó el teléfono directamente. Entonces, Lin Fan suspiró al hombre de mediana edad y dijo, Oye, lo pensé, todavía no puedo trabajar tan duro como tú cuando eras joven. De lo contrario, cuando tengas tu edad, solo quedan decenas de millones de activos, ¿eso sería demasiado miserable? Cuando el hombre de mediana edad escuchó esto, todo su rostro se puso rojo de inmediato, no esperaba que un joven que abrió Didi fuera un superhéroe tan legendario. ¿Es cierto que la gente realmente rica es tan discreta? En este momento, no podía esperar para sacar las tres habitaciones y un pasillo con sus pies. Tan pronto como llegó a su destino, el hombre de mediana edad salió corriendo del coche como si huyera. Lin Fan no pudo evitar sonreír y tocó su nariz, luego centró su atención en la tarea del sistema. Tarea. Completa cinco pedidos especiales de Didi y recompensa cinco sobres rojos dorados. Progreso. Un quinto. Mira aquí. Los ojos de Lin Fan se iluminaron ligeramente. Esto, incluso si completa un pedido especial de Didi. ¿Podría ser que cada pedido recibido sea un pedido especial? Es demasiado fácil, ¿verdad? Pensando en esto, Lin Fan no pudo evitar mostrar una sonrisa relajada. Timbre. En este momento, su teléfono móvil tembló levemente y apareció una nueva orden de Didi, a solo un kilómetro de distancia. Lin Fan pisó el acelerador y avanzó rápidamente. Esta soltera es una mujer tranquila en el camino. Después de que Lin Fan la envió a su destino, echó un vistazo a la tarea, pero no hubo ningún movimiento en el progreso. Inmediatamente después, Lin Fan recibió dos pedidos más. Sin embargo, el progreso de la tarea permanece sin cambios. Lin Fan murmuró, efectivamente, las órdenes especiales de Didi no son tan fáciles de aparecer. Sin embargo, Lin Fan tampoco estaba demasiado aburrido. Porque, conduciendo despacio, también está muy relajado y a gusto. Cuando Lin Fan llegó a un semáforo en rojo en una intersección. En este momento, el teléfono celular de Lin Fan se sacudió levemente. 12. Aparecen sobres rojos. Ding. Felicitaciones, tienes 333 yuanes. Ding. Felicitaciones, tienes 99 yuanes. Ding. Felicitaciones, obtuviste 19.999 yuanes. Ding. Felicitaciones, tienes 1,000 yuanes. Esta vez, Lin Fan recibió un total de 42.312 yuanes. Al ver esto, Lin Fan curvó los labios involuntariamente y tiró el teléfono a un lado. Luego, en un restaurante cercano con dos estrellas Michelin, pedí 880 yuanes por una caja de Matsutake, 2.000 yuanes por una corvina amarilla pequeña, 2.000 yuanes por una olla de ternera con tomate orgánico, 500 yuanes por una caja de sopa de paloma. El almuerzo de Lin Fan se resolvió de manera simple. Hambriento y somnoliento. Después de que Lin Fan hubo comido, comenzó a bostezar y no regresó a Panlong Villa. Pero en el cercano Hotel Hilton, gastó 10.000 yuanes para abrir una suite presidencial y se quedó dormido. Después de todo, se necesitan decenas de minutos para regresar a Panlong Villa, lo cual es demasiado problema. En cuanto a la misión Didi, tampoco tiene prisa. De hecho, Lin Fan eligió completar esta tarea. Primero, fue por curiosidad por los sobres rojos dorados. En segundo lugar, quiero experimentar la vida de Didi. De lo contrario, si es una tarea muy difícil y agotadora de completar, Lin Fan probablemente no le prestará atención en absoluto. Con este sueño, Lin Fan durmió muy cómodamente. Cuando abrió los ojos, ya eran las 4 de la tarde. Luego, después de que Lin Fan le pidió al camarero que le entregara un postre y fruta de alta dama, regresó a Santana y comenzó la experiencia de la vida de Didi nuevamente. Pronto, Lin Fan completó tres órdenes de Didi, sin embargo, el progreso de la tarea se mantuvo sin cambios. Cuando el cielo se oscurece, timbre. Su teléfono tembló levemente y apareció un nuevo orden. Sin embargo, esta vez, había un sobre rojo de 300 yuanes debajo del pedido y un mensaje. Después de la llegada, finge ser mi novio para ayudarme. El sobre rojo es un regalo de agradecimiento, problema. Por cierto, mi nombre es Xiao Xuan. El conductor de Didi, ¿se encontrará con este tipo de cosas? ¿Es este un pedido especial? Lin Fan llegó rápidamente a su destino con un rastro de duda. No muy lejos, de pie, una mujer alta, regordeta, o yo, de rasgos delicados, con un cortavientos de color claro por fuera, una camisa blanca y una falda de gasa negra por dentro. Junto a ella, está parado un hombre con una camisa a cuadros, hablándole. La mujer frunce levemente el ceño, u leyendo www.wukansu. El rostro de Kong Xiao está levemente aburrido e indefenso. En ese momento, la mujer vio pasar a Santana, volviéndose de lado. Silenciosamente sacó su teléfono y miró el número de matrícula. Luego, con la mente nerviosa, avanzó dos pasos y saludó una y otra vez. Obviamente, este es el cliente del pedido de Didi, Xiao Xuan. Lin Fan también la notó, y primero usó trueye en silencio con ella. Valor facial. 92. Título favorito. 50. Lin Fan dijo en secreto. A los 92 años, no es de extrañar que la gente sea perseguida por él. Entonces, Lin Fan estacionó el auto directamente frente a él, luego salió del taxi, sonrió y dijo. Xiao Xuan, ¿has estado esperando durante mucho tiempo? Pede. Bienvenido a leer mi libro Super Red Envelope Fairy Group. La actualización más rápida del hombre más rico del mundo. El último capítulo de recibir 7000 millones de sobres rojos. La actitud de Lin Fan es hacer su trabajo y amar su trabajo. Ahora que se acepta la orden Didi, debe seguir las reglas. Por no mencionar, Xiao Xuan también tiene una buena apariencia con 92 puntos. Por lo tanto, a Lin Fan no le importaba fingir que era el novio de Xiao Xuan. De hecho, Xiao Xuan le pidió al conductor de Didi que se hiciera pasar por su novio, ella estaba preocupada y desamparada. Porque realmente no puede evitar ser acosada. Al mismo tiempo, Xiao Xuan no sabía qué tipo de persona sería un conductor de Didi. En caso, es un tío grasiento y desgraciado. ¿Qué tengo que hacer? En este momento, Xiao Xuan no pudo evitar dar un suspiro de alivio después de ver la apariencia hermosa y soleada de Lin Fan. Incluso había un toque de alegría en mi corazón. Ella sonrió y dijo. No esperé un rato, solo vine aquí. En este momento, el hombre que había estado parado al lado de Xiao Xuan antes lo abordó, sus ojos estaban fríos y dijo solemnemente. Xiao Xuan, ¿quién es? Xiao Xuan abrió su pequeña boca color cereza y se puso en cuclillas. Él, ¿él es? Después de todo, Lin Fan era solo el conductor de Didi al que había llamado. Estaba tan avergonzada de decir que era su novio. Lin Fan dijo sin rodeos. Soy el novio de Xiao Xuan, Lin Fan. Xiao Xuan, ¿quién eres tú? Novio. El rostro del hombre se hundió de repente. También escuchó a Xiao Xuan decir que tiene novio. Sin embargo, el hombre siempre ha creído que esta es la razón por la que Xiao Xuan habla. Después de todo, ninguno de los colegas de Xiao Xuan había visto a su novio. Ahora bien, ¿es verdad? Xiao Xuan, una mujer tan hermosa, ¿tiene novio? El hombre miró a Santana junto a él, y una mirada de Desdén cruzó su rostro. Un hombre que conduce a Santana, incluso si ahora es el novio de Xiao Xuan. Pero, pronto, te haré saber que no eres digno. Pensando en esto, el hombre dijo en un tono elevado. Este es Zou Zen, ¿debería haber oído hablar de la compañía Daton? Esa es nuestra compañía. Lin Fan dijo en un tono ligeramente sorprendido. ¿Daton Company pertenece a tu familia? ¿Sí? Dijo Zou Zen con orgullo. Parecía haber visto a Lin Fan asintiendo e inclinándose ante sí mismo, complaciéndolo constantemente. Había una mirada nerviosa en el rostro de Xiao Xuan junto a ella. ¿Podría ser que Lin Fan tuviera una relación de cooperación con Daton Company? ¿O incluso los empleados de Daton Company directamente? Luego dice que no es su novio, ¿qué debe hacer? En este momento, Lin Fan negó con la cabeza y dijo, no he oído hablar de eso. Xiao Xuan resopló y se rió directamente. De hecho, Lin Fan invirtió demasiado. Y Zou Zen casi no se ahoga, sus cejas saltaron salvajemente y sonrió, ¿estás bien? Lin Fan dijo tranquilamente, sí, siempre he estado bien. Aunque Lin Fan le enseñó a Zou Zen a hacer muy feliz a Xiao Xuan. Sin embargo, sintió la atmósfera llena de pólvora en la escena y no pudo evitar el pánico y dijo, Lin Fan, es demasiado pronto, regresemos primero. Porque sabe exactamente lo poderosa que es la familia de Zou Zen. Sin embargo, Lin Fan es solo un conductor de Didi. Si molestas a Zou Zen después porque lo provocas, realmente lo sentirás. Lin Fan también vio los pensamientos de Xiao Xuan y no pudo evitar asentir interiormente. Zou Zen dijo, no te preocupes por irte. Prepararé un juego, vamos a tomar una copa juntos. Lo siento, no me gusta beber respondió Xiao Xuan casualmente, y luego se dio la vuelta para caminar hacia Santana. Tatata. En este momento, hubo un sonido de pasos detrás de él. Entonces, un hombre de mediana edad con una camisa blanca se acercó. Después de ver a Zou Zen, las gafas de montura plateada reflejaron débilmente la luz de la emoción y dijeron halagadoramente. Zou Shao, ¿por qué estás bajo nuestra compañía? ¿Por qué no vas allí a tomar una taza de café? Zou Zen lo miró, sus ojos se movieron levemente y dijo, no tomaré el café. Originalmente, estaba planeando hacer citas con los jóvenes jefes de Fujia Company y Feng Yuan Company para cenar juntos. Como resultado, An Xuan de su compañía se negó a ir allí. Olvídelo, luego me iré. El hombre de mediana edad no pudo evitar sentirse un poco ansioso. Saber, Fujia Company, Feng Yuan Company y Daton Company de Zou Zen Gia son clientes importantes que su empresa debe ganar. Pero, durante mucho tiempo, no tiene buenas soluciones. Hoy en día, Zou Zen quiere organizar la mesa para cenar con los jóvenes maestros de Fujia Company y Feng Yuan Company. ¿Qué buena oportunidad es esta? Absolutamente, no te lo puedes perder. Pensando en esto, el hombre de mediana edad se dio la vuelta y dijo, An Xuan, ahora te doy la tarea de ir a cenar con Shao Zhou. An Xuan dijo, pero, gerente, le he prometido ir a cenar con mi novio. El gerente Li dijo con severidad, ¿cuándo no puedo comer con mi novio? Esta tarea es muy importante e implica un contrato de empresa importante. Por lo tanto, estará vinculado a su salario y bonificación de fin de año. An Xuan dijo que su cuerpo no pudo evitar estancarse. Ella envía una suma de dinero a casa todos los meses, más sus propios gastos, las bonificaciones y el salario son demasiado importantes para ella. Se mordió el labio rojo y susurró, está bien, iré a la cena. Lin Zhang junto a él susurró, no te preocupes, te acompañaré. Luego, miró al gerente Li y Zhou Zen junto a él, y dijo con indiferencia, Estoy preocupado por la seguridad de mi novia. La acompañaré con él. ¿No hay algún problema? Si esto no se puede acordar, entonces solo puedo sospechar que estás tramando mal con mi novia, y luego la dejaré dejar el trabajo mañana. El gerente Li no pudo evitar mirar a Zhou Zen. Zhou Zen se burló. Si quieres venir, vamos. De hecho, no tenía la intención de aprovecharse de An Xuan en absoluto hoy. Después de todo, hoy es una sociedad regida por la ley. Siempre que hagas algo fuera de lo común, definitivamente te perderás. La ganancia no vale la pena perder. El propósito de Zhou Zen es mostrarle a An Xuan lo extravagante que es su vida. Al mismo tiempo, también hizo que Lin Zhang entendiera lo lejos que está de sí mismo. El gerente Li escuchó esto, vaciló por un momento y preguntó, Entonces, ¿puedo ir allí juntos? De hecho, la comida de hoy es demasiado importante para la empresa. Le preocupaba que An Xuan, una empleada, no pudiera hacerse cargo de la situación general. Zhou Zen Guying dijo, Sí. Después de todo, Lin Zhang está aquí ahora, y no importa si se agrega una persona más. Además, este gerente Li también puede contener a An Xuan. El gerente Li dijo felizmente, Gracias Xiao Zhou. Después de una pausa www.milnovel.com preguntó de nuevo, Por cierto, Xiao Zhou, ¿tenemos un lugar para la cena de hoy? Emperor Hotel. Zhou Zen Guying. El gerente Li inmediatamente levantó el pulgar y lo admiró. Emperor Hotel es la fachada de nuestro Jianghu Bei, y también es el restaurante más lujoso. Nunca he estado dispuesto a ir a comer, como esperaba, Xiao Zhou. Cuando Zhou Zen Guying escuchó esto, no pudo evitar mostrar una sonrisa de suficiencia. Xin Dao. Dejemos que este gerente Li lo siga, seguro. Entonces, no se olvidó de mirar con orgullo a Lin Fan. Parece que es como decir, Chico, hoy te haré saber cuán grande es la brecha entre nosotros. P.D. Bienvenido a leer mi libro Super Red Envelope Fairy Group. He estado ordenando la trama en los últimos dos días, es casi lo mismo, y se actualizará mañana. La actualización más rápida del hombre más rico del mundo. El último capítulo de recibir 7000 millones de sobres rojos. Después de que Lin Fan escuchó las palabras de Zhou Zen, mostró una mirada extraña. ¿Comer en el Emperor Hotel? ¿No es tu propio hotel? ¿Zhou está a punto de organizar una comida en su hotel? El gerente Li no notó el cambio en la expresión de Lin Fan en absoluto. Se felicitó y dijo, «Zhou Xiao, mi auto está enfrente. ¿Necesito que te lleve al Hotel Emperor? No». Zhou Zen agitó la mano, y luego sacó la llave del coche y la apretó ligeramente. De repente, el Porsche 911 rojo en la distancia, las luces traseras del coche se encendieron de inmediato y sonó un silbato. El gerente Li volvió a admirar. Porsche 911. «Joder, Xiao Zhou, increíble». Zhou Zen no pudo evitar mostrar una sonrisa engreída de nuevo, y luego le dijo a Anshuan. «Es demasiado temprano ahora, Xiao Xuan, deberías tener mucha hambre. Mi Porsche 911 es más rápido y seguro, ve al Hotel Emperor». Anshuan dijo, «Todavía no tengo hambre, solo llévate el auto de mi novio». Mientras hablaba, su bonita cara no pudo evitar sonrojarse. Obviamente, todavía se siente un poco incómoda con las tres palabras novio. Luego, Anshuan, como si huyera, se subió al copiloto de Santana de Lin Fan. Lin Fan no dudó y lo siguió hasta la cabina. Zhou Zen miró el trasero feo de Santana y Anshuan con una cara bonita en la ventana, su rostro estaba lleno de celos. Caminó lentamente hacia su Porsche 911. Después de empezar, Zhou Zen pisó el acelerador y todo el coche se precipitó hacia adelante como una bestia rugiente. En el camino, Zhou Zen avanzaba a una velocidad extrema. Miró los cinturones verdes que se alejaban a ambos lados y se burló. Lin Fan solo come pedo por detrás. Mientras hablaba, Zhou Zen no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor. Quería ver la escena en la que Santana fue completamente desechado por él mismo. Sin embargo, después de que Zhou Zen buscó por un tiempo, no vio la sombra de Santana en absoluto. Sonrió y dijo, parece que lo he tirado, es muy lento. Luego volvió a centrar su atención en el frente. Sin embargo, en este momento, las pupilas de Zhou Zen se encogieron repentinamente. ¿Qué? ¿Cómo podría ser posible? Porque descubrió que la fea Santana estaba al frente. Eso es correcto, justo por delante. Hum. No importa cómo corras hacia el frente, pero, pronto, te dejaré lejos otra vez. Zhou Zen pisó el acelerador y el Porsche 911 rugió inmediatamente como una bestia. Sin embargo, en las vías urbanas, ¿dónde está el acelerador que puede aumentar la velocidad? Delante de Zhou Zen, había vehículos tanto en el lado izquierdo como en el derecho, y no podía pasar directamente, siempre se mantenía a distancia de Lin Fan. Después de conducir por algunas curvas, de repente descubrió que la distancia desde Santana no se acortaba, sino que se alejaba cada vez más. Mira aquí. Zhou Zen se puso extremadamente ansioso. ¿Será que Santana siempre ha estado al frente de esta forma? No hacer. Absolutamente no. Es una lástima. Por lo tanto, incluso con algunos autos por delante, Zhou Zen todavía pisó el acelerador, preparándose para adelantar desde el hueco junto a él. Wow. Pronto, superó un coche, dos coches. Entonces, cuando Zhou Zen se vio obligado a adelantar al tercer automóvil, accidentalmente chocó con el automóvil que tenía al lado. Auge. De repente, todo el frente del automóvil se rompió directamente. En el auto junto a él, un hombre con una pulgada de cabeza caminó agresivamente y gritó, ¿sabes conducir? Porsche es increíble. Zhou Zen también sabía que estaba equivocado, además, al ver su feroz apariencia, no se atrevió a refutarlo en absoluto. En ese momento, el gerente Li, que lo había estado siguiendo, estacionó lentamente el automóvil junto a él. Le importaba. Zhou Xiao, ¿estás bien? En este momento, desde el espejo retrovisor, Lin Fan, que había estado involucrado en un accidente automovilístico, se apartó del frente y se hizo a un lado. Con una expresión de ver el programa, miró al Porsche 911 que había destrozado la parte delantera del automóvil, y luego su mirada se posó en Zhou Zen. Se ve así. Zhou Zen, ¿este es el Porsche 911 que dijiste que es seguro y rápido? Afortunadamente, a Anshuan no se le permitió sentarse. El silencio habla. Zhou Zen pareció entender la expresión de Lin Fan, todo su rostro se sonrojó. En ese momento, un detective se acercó desde lejos en una motocicleta. ¿Qué pasó aquí? El hombre con una pulgada de cabeza señaló a Zhou Zen Grao. Obligó a adelantarme y luego me golpeó. Tengo una grabadora de conducción aquí. Después de investigar durante un tiempo, rápidamente llegó a una conclusión y le dijo a Zhou Zen Grao. No eres responsable de conducir de acuerdo con las normas de tráfico, y se te deducirán tres puntos y una multa de 200 yuanes. En este momento, Zhou Zen solo quería terminar con este asunto rápidamente, así que asintió y dijo. Está bien. Después de que la investigación y el hombre de cabeza pulgada se fueran, Zhou Zen se volvió hacia el gerente Li y le dijo. Gerente Li, présteme su automóvil. Conduzca mi automóvil al taller de reparación. El gerente Li abrió la boca, pero no estuvo de acuerdo de inmediato. Porque, después de ver las habilidades de conducción de Zhou Zen Grao, estaba un poco preocupado. Aunque, la empresa Datton de Zhou Zen Gia es de hecho un gran cliente que su empresa necesita para ganar. Sin embargo, solo soy un gerente de la empresa. En caso de que, Zhou Zen chocara su propio automóvil, incluso si finalmente ganara la compañía Datton, sería un negocio con pérdidas para él. Risa. En ese momento, un vehículo de rescate se acercó a la distancia. El gerente Li dijo apresuradamente. Zhou Xiao, dejemos que el auto de rescate arrastre primero su Porsche 911. Zhou Zen no pensó mucho, asintió al azar. En este punto, la carrera y el accidente automovilístico llegaron a su fin. Cuando Zhou Zen, Lin Fan y otros llegaron al Emperor Hotel, los dos hombres que vestían trajes de marca ya habían estado esperando en el vestíbulo. Después de conocerlos, los ojos del gerente Li se iluminaron levemente y dijo felizmente. Shao Du, Shao Pan, ¿cómo estás? Sin embargo, los dos no parecían escuchar, solo lo miraron débilmente y no hablaron en absoluto. Entre ellos, el más alto Du Shao culpó. Zhou Zen, ¿qué pasa? Es tan tarde. Sí, hemos estado esperando durante mucho tiempo, le siguió Pan Shao. Zhou Zen también estaba un poco avergonzado y dijo. Lo siento www.milnovel.com lo siento, algo pasó justo ahora. Para expresar mis disculpas, beberé un gran vaso para disculparme más tarde. Después de que los dos los escucharon, mostraron un toque de satisfacción. Luego, Zhou Zen llevó a todos a la recepción, durante el periodo, no se olvidó de mirar a Lin Fan con ojos provocativos. Parece que es como decir. Chico, te dejo ver este tipo de lugar de alta gama hoy. Que reconozcas nuestra brecha. Belleza, ayúdanos a arreglar una caja. Zhou Zen grao. Lo siento, nuestro palco ha sido reservado, se disculpó la belleza de la recepción. Zhou Zen se sintió un poco arrepentido en su corazón, se volvió hacia todos y dijo. Oh, ¿nos sentamos en el pasillo? Ta ta ta. En este momento, hubo pasos rápidos en la distancia. Entonces, hubo una voz extremadamente emocionada detrás de él, diciendo. ¿Estás aquí? Novel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. La actualización más rápida del hombre más rico del mundo. El último capítulo de recibir 7000 millones de sobres rojos. Después de escuchar las voces, Zhou Zen, Lin Fan y otros se dieron la vuelta. Y el camarero a su lado dijo respetuosamente. Hola, gerente general. Cuando Zhou Zen, Pan Xiao, Du Xiao y otros se enteraron, se sorprendieron de inmediato. Gerente general. El director general del Emperor Hotel. Saber. El Emperor Hotel es un hotel emblemático en Jianghubei, extremadamente lujoso, y su precio de construcción puede exceder decenas de miles de millones. El director general de un hotel así es sin duda un gran hombre. Incluso Zhou Zen y sus padres, me temo que no se pueden comparar con ellos. Ahora, en realidad apareció frente a él. Comparado con la sorpresa de todos, Lin Fan siempre fue incomparablemente sencillo. Abrió la boca y dijo. Lo que acaba de decir el camarero es que no hay cajas ordinarias, ¿verdad? Escuché que el Emperor Hotel también tiene cajas grandes de lujo. Hoy, Xiao Zhou te trata. Es el joven propietario de Daton Company. No está mal para el dinero. No hay necesidad de ahorrar. ¿Qué tipo de persona es Wang Feng Li? Al ver a Lin Fan decir esto, reaccionó después de pensarlo dos veces. Quizás fue Zhou Xiao quien estaba discutiendo, y Lin Fan no reveló su identidad. Por lo tanto, Wang Feng Li dijo. Zhou Xiao, hay una caja de lujo en el piso 66 de nuestro Emperor Hotel. Ahora puedes ver la puesta de sol cuando subes, y puedes ver la escena nocturna más tarde, te llevaré allí. ¿Eh? Está bien, entonces sube. Zhou Zen se quedó atónito por un momento, nunca esperó que un gran hombre como Wang Feng Li fuera tan educado consigo mismo. Incluso, tengo que llevarme a la caja yo mismo. Sentado en un elevador de alta gama, si no hay golpes digitales en la pantalla, es posible que todos no sepan que el elevador está subiendo, lo cual es muy suave. Cuando se abrió la puerta del ascensor, las palabras 66F aparecieron frente a todos. Al entrar en la caja VIP 8, todos miraron la espaciosa habitación, brillantes candelabros en forma de diamante, lujosas mesas y sillas, a excepción de Lin Fan, las caras de todos estaban llenas de conmoción. Wang Feng Li dijo. Zhou Xiao, ¿estás satisfecho con esta caja? Aunque le estaba preguntando a Zhou Zen, sus ojos se volvieron hacia Lin Fan. Después de ver que Lin Fan asintió levemente, el rostro de Wang Feng Li estaba lleno de alegría. Satisfecho. Muy satisfecho. Zhou Zen grao. Wang Feng Li dijo. Está bien, traeré el menú. Luego, estuvo a punto de darse la vuelta y dejar la caja. Pero, pronto, pareció pensar en algo de nuevo y dijo. Por cierto, el consumo mínimo de este palco VIP es de 88.888 yuanes, ¿está bien? ¿88.888 yuanes? El cuerpo de Zhou Zen tembló ligeramente. Saber. Su empresa Daton tiene un valor de mercado de poco más de 100 millones. Este sigue siendo el valor de mercado de la empresa. Los activos totales de su familia son solo decenas de millones. Ese Porsche 911, suplicó durante mucho tiempo en casa antes de que sus padres accedieran a comprarlo. Zhou Zen casi sangraba en su corazón después de haber sido golpeado antes. No sé cuánto costará reparar un Porsche 911. Ahora mismo, ¿quieres comer en una caja con una garantía de 88.888 yuanes de nuevo? 88.888 yuanes garantizados. Mi dinero de bolsillo mensual es de solo 100.000. Después de comer esta comida, ¿qué debo hacer a continuación? Sin embargo, acabo de decir que estoy muy satisfecho con la caja. ¿Podría ser que volvió la cabeza y se fue ahora? ¿Cómo deberían pensar Pan Shao y Du Shao de sí mismos? ¿Qué debería pensar An Xuan de sí misma? Pensado aquí. Zhou Zen finalmente apretó los dientes y dijo. No hay problema. Wan Feng Yi ya sintió y salió del palco. En este momento, el gerente Li, que no había hablado, inmediatamente levantó el pulgar y exclamó. La caja garantizada en 88.888 yuanes. Y mucho menos comer, nunca había oído hablar de eso antes, y hoy estoy completamente revelador. Shao Zhou, eres increíble. Zhou Zen no pudo evitar mostrar una mirada de suficiencia y dijo. El consumo de 88.888 yuanes no es más que nada. Por supuesto, para algunas personas, puede que eso no sea el caso. Esta comida puede ser su ingreso durante un año. Mientras hablaba, miró directamente a Lin Fan. Du Shao a un lado dijo. Zhou Zen, ¿la compañía Datton de tu padre ha recibido algo importante recientemente? ¿O está en el muslo? Zhou Zen no prestó atención a la situación de su empresa y dijo vagamente. ¿Sí, la hay? No lo sé. No. Ese debe ser el caso. De lo contrario, el gerente general del Hotel Emperor, después de escuchar sobre la compañía Datton, no nos llevará al palco él mismo. Zhou Zen, no. Hermano Zen, si hay algo bueno en el futuro, no debes olvidar a nuestros hermanos, dijo Pan Shao. Du Shao lo siguió de cerca. ¿Sí? No nos olvides. Luego, tomó el té de la mesa y dijo. Hermano Zen, el vino no se ha servido, solo hay una taza de té aquí, primero brindaré por usted. Sí, hermano Hing Zen. Pan Shao también recogió la taza de té. Zhou Zen escuchó a los dos tomar un bocado de un hermano, y al verlos ofreciéndose el té con seriedad, toda la persona floreció felizmente. Dijo en secreto en mi corazón. Este 88.888 yuan es, el valor de las flores. Luego, también tomó su taza de té y dijo. Es tan educado. No te preocupes, nunca te olvidaré en el futuro. En este momento, Huan Feng Yi tomó un menú pesado y entró lentamente. En el pasado, Pan Shao y Du Shao definitivamente tomaban el menú sin ceremonias y luego ordenaban directamente los platos de acuerdo con sus propias preferencias. Pero hoy, le pasaron el menú a Zhou Zen y le pidieron que lo ordenara primero. Zhou Zen disfrutó mucho este tratamiento. Pidió algunos platos que le gustaron, y luego le entregó el menú a An Shuang, diciendo. Xiao Shuang, lo que quieras comer y beber, puedes pedir de todo. Después de hablar, no pareció sentirse lo suficientemente arrogante y dijo. La garantía es de 88.888 yuanes, pero no tienes que pedir comida de acuerdo con ese estándar, es solo el estándar mínimo. El tono de Zhou Zen era tranquilo y calmado. Parece 88.888 yuanes, que son solo unos pocos yuanes a sus ojos. Quiere que An Shuang sepa lo rica que es y la vida superior que puede llevar siendo su novia. Sin embargo, Zhou Zen no sabía que An Shuang nunca fue una persona que admirara la vanidad. Ella simplemente dijo a la ligera, no sé cómo ordenar. Lin Fan tomó el menú y dijo, no, entonces te ayudaré a ordenar. An Shuang no pudo evitar quedarse paralizada www.mlnovel.com pero no dijo mucho. Lin Fan señaló el menú y dijo, quiero esto, esto y esto. Después de pensarlo, murmuró. Escuché que Xiao Xuang dijo la última vez que beber un buen vino tinto puede embellecer su rostro, parece demasiado caro. Zhou Zen inmediatamente hizo un gesto con la mano y dijo, tráeme la mejor botella de vino tinto. Quería venir, incluso el mejor vino tinto, como la fite, el precio debería ser solo decenas de miles de yuanes. Junto con decenas de miles de verduras, el precio final también está por debajo de 100.000, lo que es completamente asequible. Después de todo, el consumo mínimo de esta caja es de 88.888 yuanes. Sin embargo, podría aprovechar esta oportunidad para mostrarle su amor frente a An Shuang. Zhou Zen parecía haber visto a An Shuang, fascinada por ella misma, y... Se enamoró de él. P.D. Bienvenido a leer mi libro Super Red Envelope Fairy Group. La actualización más rápida del hombre más rico del mundo. El último capítulo de recibir 7.000 millones de sobres rojos. Luego, Pan Xiao, Du Xiao y el gerente Li también pidieron algunos platos y algunas botellas de vino. Después de que Wang Fengui anotó todos los platos y el vino ordenados por todos, dejó la caja. Debo decir que el Emperor Hotel es digno de ser un hotel emblemático en Jiangbei. En poco tiempo, una serie de platos exquisitos, parejos, artísticos se fueron planteando uno tras otro. Todos miraron los platos en la mesa, olieron la fragancia en el aire y sus papilas gustativas se abrieron. Sin embargo, Xiao Pan y Xiao Du aún reprimieron el impulso de probar. Primero sirvieron una taza de Mouta y dijeron. Hermano Zen, primero brindaré por usted. El gerente Li junto a él también tomó apresuradamente la copa de vino y dijo. Zhou Xiao, brinda por ti. Tantas personas brindaron juntos, especialmente, entre ellos estaban Pan Xiao y Du Xiao. Zhou Zen no pudo cerrar su boca feliz y dijo. Ja ja ja. Demasiado educado, eres demasiado educado. Mientras hablaba, también se sirvió una copa de vino y dijo. Bebamos todos. Los vasos de las cuatro personas se tocaron ligeramente y se lo bebieron de una vez. Entonces, Zhou Zen miró la langosta australiana tallada como ángeles con un ligero humo sobre la mesa y dijo. Xiao Xuan, este plato se ve bastante bien, ¿lo probarías? El gerente Li le siguió. Xiao Xuan, Xiao Zhou se preocupa tanto por ti. ¿Por qué no le das las gracias a Xiao Zhou? Originalmente, An Xuan no quería molestar a Zhou Zen. Sin embargo, después de escuchar lo que dijo el gerente Li, no tuvo más remedio que decir. Gracias, Xiao Zhou. Luego, tomó los palillos y se metió un pequeño trozo de camarón en la boca. Ja ja ja. ¿Por qué eres tan amable conmigo? Se rió Zhou Zen. Tatata. En ese momento entraron Wang Feng Yi y un camarero. Wang Feng Yi sostenía una botella sobria y el camarero sostenía una botella de vino tinto llena de inglés. Zhou Xiao, este es el vino tinto que quieres, ¿necesitas abrirlo ahora? Preguntó Wang Feng Yi. Zhou Zen levantó el cuello y dijo. ¿Es lo mejor? ¿Sí? Dijo Wang Feng Yi. Zhou Zen no pudo evitar mirar a Lin Fan con una mirada orgullosa. Parecía decir. ¿Puedo fácilmente darle lo mejor a Xiao Xuan, y tú? Entonces, Zhou Zen dijo. Está bien, ábrelo. Después de escuchar esto, el camarero rasgó con cuidado el paquete en la superficie. Auge. Después de un sonido suave, finalmente se quitó la tapa de la botella. Luego, el camarero vertió el vino tinto en la jarra. Zhou Zen Grao. Este es el mejor vino del emperor hotel. Beberlo definitivamente te dará belleza, Xiao Xuan, puedes probarlo pronto. No sé beber, dijo Wang Xuan. El gerente Li dijo. Xiao Xuan, ¿por qué no bebes alcohol durante la cena? Es más, este es el vino tinto que Xiao Zhou ordenó especialmente para ti. Debes beber un poco. Mientras hablaba, el gerente Li tomó la jarra y le sirvió una copa de vino a An Xuan. Luego, se sirvió otra copa de vino y dijo. Mira, yo también quiero beber. Todos deben beberlo. De hecho, este es también uno de sus propósitos al tomar la jarra para ayudar a An Xuan a servir vino. Después de todo, Wang Fengui acaba de decir que este es el mejor vino tinto del emperor hotel y que el precio puede costar decenas de miles de yuanes la botella. Con un vino tinto tan preciado frente a ti, ¿cómo puede haber alguna razón para no beberlo? Luego, sirvió otro vaso para Zhou Zen, Pan Shao, Du Shao y Lin Fan. Este movimiento es para cumplir con lo que acaba de decir, todos deben beber. Pan Shao, Du Shao y otros también estaban llenos de curiosidad por el mejor vino tinto del emperor hotel. Recogieron sus copas de vino una tras otra y tomaron un sorbo. Luego, inmediatamente admirado. Buen vino. Delicioso. Zhou Zen sonrió y dijo. Bebe más si sabe bien. Después de hablar, tomó un sorbo. Zhou Zen, Pan Shao, Du Shao, el gerente Li y otros conversaron entre ellos, y la atmósfera de toda la caja fue extremadamente cálida. Solo Lin Fan estaba sentado en la esquina, comiendo verduras en silencio. An Shuang siente que Lin Fan está demasiado solo, e incluso a menudo se siente enojado con Zhou Zen, no puede evitar sentirse triste. Entonces An Shuang tomó la copa de vino y susurró. Gracias, brindo por ti. De hecho, ¿dónde está Lin Fan solo? No ser molestado para comer es algo bueno desde el punto de vista de Lin Fan. En cuanto a estar enojado con Zhou Zen, a Lin Fan no le importaba en absoluto. Sin embargo, frente al brindis de An Shuang, dejó los palillos y dijo. De nada. Mientras hablaba, Lin Fan tomó el vaso de tacón alto y lo agitó ligeramente. Luego, se sirvió el vino tinto brillante en la boca con mucha suavidad. La serie de acciones de Lin Fan se vieron en los ojos de An Shuang. A sus ojos, Lin Fan no parecía estar usando ropa casual, sentada en una caja ruidosa. En cambio, era un aristócrata con un lujoso traje negro, sentado en una mesa de comedor de 10 metros de largo, relajándose y probando un buen vino. Los movimientos de Lin Fan fueron tan elegantes y, por un tiempo, An Shuang pareció un poco tonto. Habilidad. Caballero bebedor, encantador. Cuando se acabó el vino, Lin Fan no pudo evitar asentir y dijo en voz baja. La entrada es sedosa, dulce y con cuerpo. De hecho, es la botella de Chateau Margaux. Aunque, no miró la botella de vino. Pero Lin Fan, que tiene la capacidad de beber un caballero, simplemente tomó un sorbo e inmediatamente identificó el origen de esta botella de vino. Después de que Lin Fan bebió un poco de sopa, la parte inferior de su abdomen se hinchó gradualmente. Entonces, se levantó y fue al baño afuera. Cuando Lin Fan salió del baño, una voz extremadamente sorprendida de repente sonó junto a él. Señor Lin. Después de que Lin Fan escuchó el sonido, no pudo evitar darse la vuelta lentamente, pensando en dónde se habían visto después de un pequeño recuerdo. Al principio, por invitación del presidente Malasia y el presidente Ma, cuando Lin Fan entró en la conferencia por internet, el presidente Malasia y el presidente Ma lo saludaron personalmente y se dieron la mano para saludarlo. Aunque fue sólo una mirada rápida. Sin embargo, Lin Fan recordó, el hombre de mediana edad frente a él estaba sentado a su lado. Aunque había reconocido a la otra parte, Lin Fan no tenía idea de cómo se llamaba la otra parte. Entonces, en un tono un poco confuso, dijo, ¿lo eres? El hombre de mediana edad dijo emocionado. Señor Lin, participé en la conferencia de internet de Jiang Grey. Lo conocí en la conferencia. Mi nombre es Jiang Cheng. No es de extrañar que estuviera tan emocionado. En ese entonces, cuando el presidente de Malasia y Xiao Ma se retiraron personalmente para estrechar la mano de Lin Fan y saludarlos. Jiang Cheng se sorprendió al extremo. Después de todo, se puede decir que el presidente de Malasia y el presidente de Xiao Ma, son los peces gordos supremos de la industria de internet de China www.mlnovel.com Incluso los dos peces gordos supremos tienen que tomar la iniciativa para darse la bienvenida, entonces Lin Fan, que parece muy joven, ¿también es qué tipo de identidad? Se puede decir que la apariencia de Lin Fan fue tallada directamente en las profundidades de la mente de Jiang Cheng en ese momento. No quería volver a encontrarse con Lin Fan todo el tiempo. Si pudiera establecer una pequeña comunicación con Lin Fan, definitivamente sería algo grandioso para él. Inesperadamente, hoy convertido en realidad. Lin Fan miró asombrado y dijo, Resulta ser el señor Jiang, hola. Jiang Cheng Yan escuchó que su rostro era un poco de vicisitudes, enrojecido por la emoción. Señor Lin, en realidad se saludó a sí mismo. En comparación con la emoción de Jiang Cheng, Lin Fan siempre ha sido incomparable. Después de que Lin Fan continuó charlando por algunas palabras más, se volvió y se fue. Jiang Cheng se quedó allí y observó a Lin Fan con respeto. Después de que Lin Fan entró en la caja, lentamente retiró la mirada. También fue en este momento que Jiang Cheng recordó de repente que se había olvidado de entregarle a Lin Fan su tarjeta de visita en ese momento, y se sintió arrepentido. Por lo tanto, Jiang Cheng caminó apresuradamente hacia la caja en la que estaba, listo para recoger la copa de vino e ir a la caja de Lin Fan para brindar, y por cierto entregó su tarjeta de visita. En este momento, en la caja grande. Varios hombres de traje y zapatos de cuero vieron a Jiang Cheng regresar y le preguntaron con preocupación. Señor Jiang, ¿se encuentra bien? Obviamente, pensaron que Jiang Cheng bebía demasiado y fueron al baño a vomitar. Jiang Cheng hizo un gesto con la mano y dijo, Estoy bien, acabo de conocer a un amigo, iré y brindaré por él primero. Mientras hablaba, tomó su propia copa de vino y una botella de Mouta y estaba a punto de salir. En la caja, alguien lo siguió de inmediato y se puso de pie. Amigo del presidente Jiang, ese es mi amigo, y también brindaré por él. Yo también voy. Vamos, vamos juntos. Después de que una persona pronunció su voz, pronto todos se pusieron de pie. Jiang Cheng vaciló y dijo, No, volveré pronto, principalmente, ¿no sabes? Porque no sabía si tantas personas iban a brindar por Lin Fan juntas, molestaría a la otra parte o incluso haría infeliz a Lin Fan. Si es en tiempos normales, todos definitivamente escucharán que Jiang Cheng no quiere que lo sigan. Sin embargo, ahora todo el mundo ha bebido demasiado y la reacción ha sido lenta. Alguien sonrió y dijo, ¿Qué pasa? Se conocieron después de tomar una copa juntos. Luego, todos continuaron caminando afuera. Al ver esto, Jiang Cheng, supo que no podía persuadirlo. Además, sintió que parecía una buena opción que todos brindaran juntos. Porque esto mostrará más respeto por Lin Fan. Jiang Cheng recordó, Está bien, vayamos juntos. Pero no hagas mucho ruido más tarde y sé lo suficientemente educado y respetuoso. No seas negligente porque es joven. Aunque, todos bebieron demasiado. Sin embargo, después de escuchar el recordatorio claro y serio de Jiang Cheng, en este momento, todos también entienden que las personas que brindarán más tarde probablemente no sean pequeñas. Como resultado, todos inmediatamente dejaron de lado el corazón juguetón en este momento, y luego asintieron una y otra vez. Después de un rato, llegaron a la puerta del palco Bipocho. Jiang Cheng primero se ajustó la ropa y luego llamó lentamente a la puerta. En este momento, en el palco Bipocho. Zhou Zeng, Pan Shao, Du Shao, el gerente Li y otros estaban bebiendo y charlando, muy felices. ¡Bum bum bum! En ese momento, alguien llamó a la puerta fuera de la caja. Zhou Zeng no pudo evitar preguntarse. ¿No se sirve comida? ¡Adelante! ¡Grieta! Luego, Jiang Cheng y un gran grupo de personas entraron con una copa de vino y vino blanco, sonriendo. Jiang Cheng miró por primera vez la caja, y cuando vio la figura de Lin Fan, su rostro no pudo evitar mostrar una mirada respetuosa. Sabiendo que estás aquí, creo que debo venir a brindar una copa de vino, de lo contrario, sería demasiado grosero, espero que no te moleste, dijo Jiang Cheng con cautela. Lin Fan dijo tranquilamente. Está bien. Jiang Cheng dijo que estaba aliviado y luego quería brindar. En este momento, Zhou Zeng Rao junto a él. ¿Quién eres? Originalmente, Jiang Cheng todavía estaba pensando en cómo pasar la tarjeta de visita a Lin Fan. En este momento, después de escuchar las palabras de Zhou Zeng, mi corazón estaba un poco feliz y dijo. Soy Jiang Cheng de Internet. Después de hablar, sacó las tarjetas de presentación que había preparado y se las envió a Zhou Zeng, Pan Xiao, Du Xiao, Lin Fan, Manager Li, An Xuan y otros. Cuando Jiang Cheng quiso venir, la persona que podía cenar con Lin Fan definitivamente no era ordinaria. Por eso, su actitud es siempre muy respetuosa. Cuando todos los que estaban detrás de Jiang Cheng vieron esto, también entregaron sus tarjetas de visita y se presentaron. Soy Zeng Wenxian de Kingzou Information. Soy Liu Kuidei Shanghia Technology. Soy Andong Wang de Kawa Software. Al ver que Lin Fan aceptó su tarjeta de presentación, Jiang Cheng estaba muy emocionado. Tomó la copa de vino y dijo. Esta copa de vino brinda por ti. Después de hablar, bebió una copa de vino. Luego se sirvió otra copa de vino y dijo. Esta copa de vino, para todos. Volvió a beber una copa llena de vino. La gente detrás de Zeng Wenxian y otros no se atrevieron a dudar en absoluto. Bebieron el vino en la copa uno tras otro y dijeron. Respeten a todos. Aunque Jiang Cheng no podía esperar para quedarse con Lin Fan para siempre, todavía no podía entenderlo. Si molesta a Lin Fan por esto, sería demasiado lamentable. Entonces Jiang Cheng dijo. Entonces no me molestaré. Después de hablar, él y todos salieron lentamente. También fue en este momento que Pan Shao, Du Shao y el gerente Li aliviaron sus dudas. Miraron sus tarjetas de presentación. No importa si no lo miras, después de leerlo, todos los ojos están redondos. Jiang Cheng, el presidente de la red en momentos normales. Zeng Wenxian, presidente de Kingzhou Information. Liu Kui, presidente de Aisangia Technology. Wang Nandong, presidente de Kawa Software Company. El grupo de personas acaba de convertirse en el presidente de varias empresas. Du Shao señaló una tarjeta de presentación y gritó. Joder. Conozco a esta empresa de tecnología Aisangia. Se enteraron de que su empresa está a punto de cotizar en el mercado de acciones A. La próxima cotización de acciones A, solo esta frase, muestra fácilmente la fuerza de Aisangia Technology Company. Pan Shao exclamó. Esta empresa de información de Kingzhou parece tener miles de empleados. Además, los juegos del rey y los juegos de saltar, que fueron populares el año pasado, generalmente están en internet. Los dos gritaron una y otra vez, sus rostros llenos de sorpresa. Estas empresas son todas muy grandes, y su presidente, vino a su palco para brindar juntos. Esto, esto, ha superado por completo su imaginación. Saber, incluso su padre no tiene esta calificación en absoluto. Incluso, brindarán por estos presidentes a su vez. ¿Qué está pasando ahora? Entonces www.milnovel.com Pan Shao y Du Shao primero se miraron, y luego Kiki puso sus ojos en Zhou Zen. Hermano Zen, su compañía Daton, ¿no es una cooperación profunda con Alí o Pengín? Pan Shao no pudo evitar preguntar. ¿O las letras saltan? Preguntó Du Shao. No es de extrañar que fueran tan sospechosos. Por lo general, empresas de internet, King Zhou Information Company, Aisangia Technology Company, Kawa Software Company, todas estas son empresas de internet. Y quienes puedan complacer personalmente al presidente de estas empresas de internet solo pueden ser grandes empresas de internet o empresas relacionadas con ellas. Du Shao y Pan Shao conocían la situación de su hogar, por lo que dudaban de la casa de Zhou Zen. Después de todo, habían sospechado previamente que la familia de Zhou Zen estaba en el muslo, de lo contrario, el gerente general del Emperor Hotel no los atendería personalmente. Pede, bienvenido a leer mi libro Super Red Envelope Fairy Group. Zhou Zen miró la emoción y la admiración de Du Shao y Pan Shao, y toda la persona estaba completamente aireada y creída. Así es. Debe ser su propia familia la que ha alcanzado una cooperación profunda con supergigantes como Ali, Penguin y Leterjump. Por lo tanto, el presidente de la compañía de internet, después de enterarse por el gerente general del Emperor Hotel que estaban comiendo en la caja, vinieron a brindar. Zhou Zen sonrió y dijo. Hace un tiempo, mi padre dijo que cooperaría con una gran empresa, pero no pregunté más sobre qué empresa era. Esta frase pertenece a Zhou Zen y Yijin. Los rostros de Du Shao y Pan Shao inmediatamente mostraron tal apariencia. Hermano Zen, puedes cuidar de mi hermano pequeño. Dijo Du Shao. Hermano Zen, por favor tenga cuidado. Dijo Pan Shao. Zhou Zen se rió y dijo. No hay problema. Du Shao y Pan Shao estaban muy felices. Luego, levantaron sus copas de vino una tras otra y dijeron. Hermano Zen, brindo por ti con una copa. Comparado con la emoción de Du Shao y Pan Shao, había un toque de confusión en el rostro del gerente Li. La empresa Daton de Zhou Zenkia es una empresa de aperitivos. Su escala es solo media y su valor de mercado supera los 100 millones. Y las empresas propiedad del grupo de personas en este momento son todas muy grandes en escala, y el valor de mercado probablemente sea de cientos de millones, cientos de miles de millones, o incluso más de miles de millones. Tal grupo de grandes jefes vendrá personalmente a Zhou Zenkia para brindar. Me temo que Zhou Zenkia va a brindar por ellos y es posible que ni siquiera se ocupen de ello. Como para, la compañía Daton de Zhou Zenkia ha llegado a una cooperación profunda con Ari, Peng y Noleterhump, lo que es aún más imposible. ¿Cuándo has oído hablar de elefantes y hormigas que se vuelven buenos amigos sobre los hombros? ¿No es una broma? ¿Los dos no están en el mismo orden en absoluto, de acuerdo? Entonces, el gerente Li no pudo evitar recordar lentamente la escena del grupo de presidentes entrando. El presidente Jian Cheng de pie en el frente parecía estar hablando a la izquierda. Zhou está más a la izquierda, y la persona de la izquierda es. El gerente Li de repente miró a Lin Fang y su expresión cambió. Debo decir que el gerente Li merece ser una persona que ha estado en el lugar de trabajo durante muchos años, y sus habilidades de observación y análisis son mucho más que las de la gente común. Después de un rato, el gerente Li vaciló y dijo. Ejem, me olvidé de preguntar, ¿usted es? Lin Fang dejó sus palillos a un lado y respondió casualmente. Soy el novio de Xiao Xuanz, Lin Fang. Resultó ser el señor Lin. No sé qué hace el señor Lin, preguntó el gerente Li. Lin Fang dijo. Didi Li. Sus conversaciones también se escucharon en los oídos de Zhou Zeng, Du Shao, Pan Shao y otros. De repente, Zhou Zeng miró a Lin Fang, lleno de desdén. El gerente Li se sorprendió por la respuesta de Lin Fang. ¿Abrir Didi? ¿Es porque los ricos de segunda generación fingen ser discretos? Li Jing lo pensó y luego dijo. Resultó ser el novio de Xiao Xuanz, entonces no sé qué hacen tus padres. An Xuanz, que estaba a su lado, no pudo evitar aguzar las orejas. Ella también parecía sentir curiosidad por esta pregunta. Abrió una pequeña tienda de ropa en King Xi, dijo Lin Fang. El gerente Li miró la respuesta de Lin Fang como de costumbre y no pudo evitar quedarse atónito. La expresión de Lin Fang obviamente no parecía estar mintiendo. En otras palabras, es realmente un conductor de Didi normal y no tiene antecedentes. Por lo tanto, ese presidente realmente vino por Zhou Zeng. Quizás, Daton Company realmente tiene algunas oportunidades increíbles. Al ver que el gerente Li había estado charlando con Lin Fang, Zhou Zeng no pudo evitar fruncir el ceño y dijo. ¿Por qué, el gerente Li tenía un capricho por él? El gerente Li escuchó fácilmente la infelicidad en el tono de Zhou Zeng, sus ojos se volvieron levemente y se sintieron halagados. Sí, creo que Lin Fang es un hombre alto y es muy adecuado para venir a nuestra compañía como guardia de seguridad. Ahora, el gerente Li confirmó la identidad de Lin Fang y fue directamente a Zhou Zeng sin dudarlo. ¿Ser guardia de seguridad? Jaja. No digas, esta profesión es muy adecuada para él. Lin Fang, entonces dejaré que el jefe de su compañía te dé un salario de 5,000 yuanes, ¿qué tal? ¿Es más costoso, eficaz que tú? Zhou Zeng se rió. Tao. Lin Fang miró a los dos y dijo a la ligera. Creo que son más adecuados para ser guardias de seguridad. Jajaja. ¿En serio? Pero me temo que no tendré esta oportunidad en mi vida. Zhou Zeng parecía haber escuchado la broma más grande del mundo, y toda la persona se rió. Por otro lado, después de que Jian Cheng sacó al presidente de la caja VIP 8, regresó directamente a su caja grande. En este momento, el fornido Zeng Wenxian no pudo evitar preguntar. Señor Jian, la persona por la que brindamos hace un momento es... Todos los presidentes del palco aguzaron los oídos. Obviamente, también sienten mucha curiosidad por esto. De hecho, la gente del palco VIP 8 es demasiado joven. El único que es un poco mayor, parece un gerente común. Después de escuchar la pregunta de Zeng Wenxian, Jian Cheng no pudo evitar resurgir una vez más en la escena de la conferencia de internet. El presidente de Malasia y Xiaoma personalmente se retiraron y estrecharon la mano de Lin Fan y saludaron a Lin Fan. Al mismo tiempo, recordando la escena en la que Lin Fan acababa de aceptar su tarjeta de presentación, la emoción de toda la persona se aceleró unos pocos latidos. Por si acaso, si Lin Fan se interesara en sí mismo, definitivamente sería una gran oportunidad para él. Jian Cheng dijo en un tono emocionado. Todos deberían haber participado en la conferencia de internet celebrada en Jian Hubei, ¿verdad? Participado, respondió el presidente de la junta uno tras otro. Y las dudas en sus rostros son aún más serias cuál es la relación entre esos jóvenes y la conferencia de internet. Jian Cheng dijo. Entonces recuerdas que cuando el presidente Malasia y el presidente Ma estaban hablando en el escenario, de repente se bajaron para saludar a un joven y tomaron la iniciativa de estrecharle la mano? ¿No? El presidente parecía haber pensado en algo, sus pupilas se encogieron un poco y dijeron con sorpresa. ¿Quieres decir? Jian Cheng asintió y dijo. El señor Lin, que antes vestía ropa blanca informal, es el joven. Silbido. Todo el presidente de la junta directiva tomó aliento después de escuchar esto. Son muy conscientes de las personas que son recibidas personalmente por los grandes grandes como el presidente Malasia y el presidente Ma. Uh. Leyendo www.wukansu. ¿Qué representa com? Sin embargo, estaban sentados lejos, por lo que no vieron claramente la apariencia de Lin Fan. Sin embargo, esto no significa que no presten atención a Lin Fan. A diferencia de, después de la conferencia por internet, han estado preguntando sobre Lin Fan. Además, algunas personas también saben que gracias a Lin Fan, ha habido un número sin precedentes de gigantes de internet como el presidente de Malasia, el presidente Xiaoma, el presidente Hindon, el presidente Meager, el presidente de Compras Grupales, el presidente Hunri y el presidente de la UB. Cena de chicos. Algunas personas incluso lo llaman una cena de un billón. Todo esto muestra que el estado y el estado sobresalientes de Lin Fan son absolutamente correctos. Y yo, solo brindé por este grandullón, y le entregué su tarjeta de presentación. Piénselo, el presidente de la junta está emocionado. Pede. Bienvenido a leer mi libro Super Red Envelope Fairy Group. Caja VIP 8. Personas como Zhou Zen, Du Shao, Pan Shao y el gerente Li se rieron de buena gana mientras comían y charlaban. Después de que el general de división Pan terminó de beber la última gota de vino tinto, se rió entre dientes y exclamó de nuevo. De hecho, es el mejor vino tinto del emperor hotel. Zhou Zen sonrió y dijo. A Shao Pan le gusta beber, así que tomemos otra botella. Después de hablar, presionó el botón de servicio de lado. Después de un tiempo, entró el gerente general Wang Feng Gui. ¿Hay algo que necesites? Wang Feng Gui sonrió, su mirada se volvió hacia Lin Fan. Zhou Zen agitó la mano. Una botella más de este vino tinto. Su idea es muy simple, una botella de vino tinto vale entre 40.000 y 50.000 yuanes. Se estima que los platos en la mesa son solo de 10 a 20.000. Está lejos de llegar al punto en el que se garantice el consumo mínimo de 88.888 yuanes. Otra botella de exactamente el mismo vino tinto estará a principios de los 100.000 como máximo. Además, mi familia ya ha llegado a una cooperación profunda con empresas gigantes como Penguin, Art y Alphabet. No es nada gastar una botella de vino extra. Cuando Wang Feng Gui escuchó esto, había una expresión extraña en su rostro y preguntó. ¿Una botella más de ese vino tinto? ¿Sí? Dijo Zhou Zen Gui. Después de recibir la confirmación, Wang Feng Gui finalmente asintió y dijo. Está bien. Después de un rato, el camarero trajo una botella de exactamente el mismo vino tinto. Luego, se vierte con cuidado en el decantador. Después de una copa, Zhou Zen, Pan Xiao, Du Xiao, el gerente Li y otros salieron. Durante el periodo, Zhou Zen también usó deliberadamente el rabillo del ojo para mirar a Lin Fan, que parecía apático, y se burló en su corazón. Chico, ¿conoces la brecha entre tú y yo ahora? Timbre. El ascensor bajó rápidamente y luego se abrió lentamente después de un ruido suave. Luego, Zhou Zen tomó la iniciativa y caminó hacia la caja registradora en el pasillo con la cabeza pavoneándose. Al momento siguiente, sus ojos se posaron en el hombre de mediana edad con un traje negro en el pasillo. ¡Papá! exclamó Zhou Zen con sorpresa. Ahora, lo que más quería hacer era ir a casa y preguntarle a su papá que muslo tenía su compañía Daton en la tierra, pero no esperaba conocer a su papá antes de llegar a casa. Cuando Zhou Daqian vio a su hijo aparecer aquí, había una expresión inesperada en su rostro. Saber, este es el Emperor Hotel, y el consumo es muy alto. Incluso Zhou Daqian, solo para un importante entretenimiento de negocios, elegiría el Emperor Hotel. ¿Por qué estás aquí? Preguntó Zhou Daqian. Zhou Zen Grao. Invita a algunos amigos a cenar, papá, tengo algo que preguntarte, ¿hay alguna gran empresa con la que nuestra familia vaya a cooperar? Zhou Daqian pensó en la persona invitada a la cena de hoy, asintió lentamente y dijo, es posible. ¡Ja ja ja! ¿En serio? Exclamó Zhou Zen con entusiasmo, Ari, Dinguino o la letra que golpea. Du Shao, Pan Shao, el gerente Li y otros que estaban parados cerca también mostraron un toque de emoción, todos abusaron sus oídos. Sin embargo, Zhou Daqian frunció el ceño y dijo, ¿qué son las letras palpitantes, Ari, Penguin? Nuestra casa no es una empresa de internet. ¿Todavía no dijo una palabra en su corazón, cómo pueden estas empresas gigantes cooperar con nuestra pequeña empresa? Cuando Zhou Zengian escuchó esto, no pudo evitar quedarse atónito. No es así. El gerente general del Emperor Hotel, ¿por qué se serviría personalmente a sí mismo? ¿Por qué vino el presidente de esas empresas de internet a brindar por ellos mismos? Hermano Fan. En este momento, una identidad sorprendida sonó repentinamente en la distancia. Luego, un grupo de hombres y mujeres de traje y zapatos de cuero, todos con buen ambiente, caminaron rápidamente desde la distancia. Liu Yuan, un joven maestro de la medicina de Liu, Zhang Zhou, presidente de Xiao Ruo Le Sale City, manager Li y Song Ping Chang, presidente de la compañía de Anshuan, se encuentran entre ellos. Esta voz sorprendida salió de la boca de Liu Yuan. Xiao Liu, Dong Zhang, hola. Dijo Zhou Da Qian apresurada y respetuosamente. Song Dong es bueno, dijeron apresuradamente el gerente Li y Anshuan. Después de que Song Ping los viera a menudo, no pudo evitar mostrar una mirada inesperada. Sin embargo, los dos tampoco fueron ignorados. Porque todavía tiene cosas más importantes. Eso es para acompañar a estas personas que te rodean. Esto es muy importante para su empresa. Liu Yuan ni siquiera miró a Zhou Da Qian. Fue directamente a Lin Zhang y dijo feliz. ¿Por qué no decimos que nuestros amigos están predestinados? Solo me conocí en Kings y hace un tiempo, pero ahora me volví a encontrar en Jiangbei. Ja ja ja. Mientras hablaba, Liu Yuan puso directamente su mano sobre el hombro de Lin Zhang. Zhang Zhou, el presidente de Xiao Ruo Le Sale City junto a él, dijo respetuosamente. Hola, señor Lin. De repente, todos en la escena dirigieron su atención a Lin Fan. Zhou Zen, Pan Xiao, Du Xiao, Li Manager y otros tenían una leve premonición en sus corazones. ¿Tú, quién eres? Zhou Zen no pudo evitar decir. Lin Fan dijo. Zhou Xiao, eres realmente una persona honorable que se olvida de las cosas. ¿Soy solo un conductor de Didi? Oh, olvídalo, sigo siendo la persona que tú y el gerente Li están de acuerdo en que es la persona más adecuada para ser un agente de seguridad. Guardia. ¿Todas las personas presentes son espíritus humanos? ¿Por qué no puedo escuchar lo que quiso decir Lin Fan? De repente, Zhang Zhou, Liu Yuan, Zhou Da Qian, Song Ping Chan y otros miraron a Zhou Zen y al gerente Li. La atmósfera en la escena de repente se volvió extremadamente aburrida. Liu Yuan dijo con frialdad. En el hotel del hermano Fan, dijo que el hermano Fan es el guardia de seguridad más adecuado. Hermano Fan, ¿tiene miedo de no haber experimentado nunca algo así? Tan pronto como salió esta declaración, Zhou Da Qian, Song Ping Chan, Zhou Zen, Pan Shao, Du Shao y otros de repente tuvieron un latido repentino. ¿En el hotel de Fan? En otras palabras, el emperor hotel, es Lin Fan's. Como para verificar las conjeturas de todos, Wang Feng Li, gerente general del hotel imperial, se acercó desde la distancia y dijo respetuosamente. Hola, señor Lin. Timbre. Fue en este momento cuando se abrieron las puertas del ascensor. El presidente de la red, Jiang Chen, el presidente de información de Qing Zhou, Zheng Wenxian, y otras personas que habían brindado anteriormente en el palco B-8, salieron. Cuando vieron a Lin Fan en la distancia www.mnglnovel.com aceleraron el paso. Luego, dijeron juntos respetuosamente. Hola, señor Lin. Ahora, Zhou Zen, el gerente Li, Pan Shao, Du Shao y otros finalmente lo entendieron. Entienden por qué el gerente general del hotel imperial debería servir personalmente a todos, porque Lin Fan es el dueño del hotel imperial. También entienden por qué un grupo de presidentes vino al palco para brindar, porque Lin Fan tiene una identidad extraordinaria. Pero no era la compañía Daton de la familia de Zhou Zen en absoluto. Al ver a su hijo provocar a un hombre tan terrible, toda la popularidad de Zhou Daqian tembló. Levantó la mano y abofeteó la cara de Zhou Zen con una abofetada y gritó, apúrate y discúlpate con el señor Lin. Pede. Bienvenido a leer mi libro Super Red Envelope Fire y Group. Hoy era un poco tarde para hacer cola para recibir la segunda vacuna. Chasqueado. Esta abofetada fue muy fuerte, ondulando de un lado a otro en el vestíbulo del hotel emperor. La mitad izquierda de la cara de Zhou Zen rápidamente se puso roja e hinchada. Fue esta abofetada lo que hizo que Zhou Zen entendiera que realmente provocó a alguien que no debería ser provocado. Por lo tanto, Zhou Zen dijo en pánico. Sí, lo siento, Lin, señor Lin. De pie junto a él, Song Ping-chan, que no había hablado, lo siguió en voz baja y gritó. Li Xion. Discúlpate rápidamente con el señor Lin. En este momento, ¿cuánto esperaba Song Ping que Li Xion fuera su hijo? Porque, si ese es el caso, podría abofetear la cara de Li Xion severamente para descargar su ira en este momento. El gerente Li se estremeció de miedo, una capa de sudor frío brotó de su frente y balbuceó. Lin, señor Lin, lo siento. En este momento, además del pánico, el gerente Li también se arrepintió infinitamente. Claramente noté que Jian Chen estaba brindando por Lin Fan, ¿por qué, por qué te reíste de Lin Fan? A Lin Fan no le importaban los pensamientos en sus corazones. Dijo relajado. ¿Todavía tienes que comer? Ya terminé de comer, así que vamos primero. Luego, se dio la vuelta y le dijo a Li Xion, quien estaba completamente aturdido a su lado. Vámonos. Ah, ah, respondió Li Xion Mune, y luego, como una marioneta, siguió a Li Xion y salió. Después de que Li Xion se fue, la atmósfera en el vestíbulo del Emperor Hotel se volvió aún más aburrida. Zhou Da Qian se retorció la garganta y finalmente dijo, yo, ¿deberíamos ir primero al palco para cenar? ¿Comer? Eh. Se burló Yu Yuan, luego se dio la vuelta y salió. Zhang Zhou, presidente de Xiaoluol es Ale City, y un gran grupo de personas lo siguieron de cerca. Song Ping a menudo miraba las espaldas de todos los que se iban, y toda su popularidad temblaba. Mi empresa se encuentra ahora en una etapa importante, ¿cuánto esfuerzo ha supuesto la comida de hoy? Para que la empresa tenga una oportunidad. Como resultado, como resultado, todo se ha ido ahora. Gritó con fuerza. Li Xion, a partir de ahora, ya no eres el gerente de nuestra empresa, te han despedido. La cara de Li Xion se puso pálida al instante. Permaneció en la empresa durante muchos años antes de ocupar su puesto actual. También es este trabajo que Li Xion puede respaldar préstamos hipotecarios y para automóviles. Ahora, ¿se va a ir? Li Xion dijo con ansiedad. Don, presidente, por favor, por favor, dame otra oportunidad. Sin embargo, Song Ping generalmente lo ignoraba y caminaba afuera. Zhou Daqian miró fríamente a Zhou Zen, cuyos ojos estaban caídos. Si pudiera, cuanto quería ser como Song Ping, entonces no quería a Zhou Zen. Pero, de ninguna manera. Porque Zhou es su propio hijo. El único hijo. Zhou Daqian respiró hondo y dijo. Solo sé las cosas que están causando problemas, así que ¿por qué no salir de mí? Zhou Zen Giyin dijo. Está bien, papá. Luego, el padre y el hijo también se están preparando para dejar el emperor hotel. En ese momento, Wang Feng Giyin dijo de repente. Lo siento, no puedes irte ahora. Oh. Zhou Daqian no pudo evitar preguntarse. Wang Feng Giyin dijo. Su hijo aún no ha pagado la cuenta. Zhou Zen susurró. ¿Cuánto es? Mientras habla, sacaba su teléfono celular. Wang Feng Giyin dijo. Un total de 2.352.168 yuanes. Más, ¿cuánto? Preguntó Zhou Zen con un ligero temblor. Wang Feng Giyin sacó el billete y dijo. La langosta australiana cuesta 3.888 yuanes, el nido de pájaro de hielo y nieve cuesta 488 yuanes, las bebidas cuestan 2.21, 68, 80 yuanes. ¿Por qué la bebida es tan cara? Solo bebí algunas botellas de Mouta y dos botellas de vino tinto, exclamó Zhou Zen. ¿Por qué ordenó dos botellas del mejor vino tinto seco Margaux de 1945 de nuestro hotel imperial, dijo Wang Feng Giyin? Cosas prodigo. Gritó Zhou Daqian en voz alta, y luego, volvió a levantar la mano y aboceteó la cara de Zhou Zen con fiereza. Chasqueado. De repente, la mitad derecha de la cara de Zhou Zen también se puso roja e hinchada. Lin Fan, naturalmente, no sabía qué sucedió a continuación en el Emperor Hotel. Condujo a Santana todo el camino, y no pasó mucho tiempo antes de que llegara a una comunidad en ruinas. Lin Fan miró los edificios familiares en la comunidad con una mirada extraña en su rostro. ¿Por qué Lin Fan vivió aquí o antes de obtener el sistema? Todavía recordaba claramente lo molesta que era la casera Wang Shikin. An Xuan parecía haberse recuperado de los asuntos del Emperor Hotel en este momento y dijo en voz baja. Gracias por hoy. Lin Fan dijo casualmente. De nada, es solo un pequeño asunto. An Xuan volvió a abrir su pequeña boca como una cereza, como si quisiera decir algo. Pero al final, no pudo decirlo, y caminó hacia el edificio en ruinas. A Lin Fan no le importaba demasiado, como si se sintiera un poco aburrido en el auto. Así que salió de la cabina y respiró suavemente dos veces. Entonces, Lin Fan centró su atención en el sistema de tareas. Tarea. Completa cinco pedidos especiales de Didi y recompensa cinco sobres rojos dorados. Progreso. Veinticinco. Mira aquí. Lin Fan no pudo evitar temblar ligeramente y murmuró en su corazón. Efectivamente, la orden de ahora también era una orden especial. Uh. ¿No es Lin Fan? En este momento, una voz áspera sonó detrás de él. Incluso si Lin Fan no se hubiera dado la vuelta, sabía que el dueño de esta voz, era su ex casera Wanshikin. Wanshikin se burló. Hace un tiempo, ¿no manejabas decenas de millones de autos? ¿Cómo te cambias a Santana ahora? Por cierto, ¿por qué viniste a nuestra comunidad? ¿Por qué, quieres volver a alquilar una casa? Nuestra familia todavía tiene una casa vacía, pero el precio es de cien al mes más que antes. En este momento, Wanshikin estaba muy alegre. Cuando Wanshikin vio a Lin Fan conduciendo decenas de millones de autos deportivos y una gran cantidad de certificados inmobiliarios, se sentiría tan envidioso y celoso que no podía dormir. Hoy, vio a Lin Fan llevar a Santana nuevamente a la puerta de la comunidad, la envidia y los celos anteriores desaparecieron como una nube de humo. En cambio, es un regodeo, es estimulante. Soltar. Antes de que Lin Fan hablara, de repente sonó una sirena no muy lejos. Entonces, un BMW 530 Li se detuvo de manera constante junto a él. Antian se acercó con delgadas piernas blancas y dijo felizmente. Pensé que estaba equivocado, resultó que eras tú, Lin Fan. Cuando gritó el nombre de Lin Fan, su voz se volvió dulce www.milnovel.com después de una pausa, y luego dijo. Originalmente, planeaba encontrarte mañana. Inesperadamente, me conocí hoy. ¿Búscame? Preguntó Lin Fan confundido. Antian dijo. Sí, ha cobrado el alquiler de las 132 casas en Wajia Wazú que alquilamos a Lianjia Real Estate y las 1058 casas en Zen Uyuting. He completado los detalles específicos. Formulario, si no hay problema, puedo pedirle a Finanzas que le transfiera el dinero. Tan pronto como salga esta palabra, de pie junto a él, Wansikin inmediatamente abrió la boca y se congeló aturdido. 132 casas en Wajia Wazú. Wajia Wazú es la mejor habitación del distrito escolar en Jiangbei. El precio de la vivienda es de 50.000 por metro cuadrado y hay 132 casas. ¿Cuánto cuesta? Cobrar el alquiler solo es definitivamente mucho dinero. Y Zen Uyuting es una famosa mansión en Jiangbei, cada una de las cuales tiene al menos más de 5.000.058.000. ¿Cuánto cuesta este? ¿Cuánto puedo obtener del cobro del alquiler? Toda la cabeza de Wansikin estaba completamente baja. Como para responder a las dudas de Wansikin, Antian continuó. El alquiler de tres meses en la mansión Wajia Wazú es de 1.298.800 yuanes en total. El alquiler de tres meses de Zen Uyuting es de 10.212.880 yuanes en total. Mientras hablaba, Antian sacó una pila de documentos del automóvil. Al escuchar esto, Wansikin solo sintió que respirar se había vuelto difícil. 1, 29 millones, 10, 21 millones. Nunca había visto tanto dinero en su vida, y esto, ¿es solo el alquiler de Lin Fan por tres meses? Lin Fan no miró el documento y dijo, Entre nosotros, ¿por qué siguen mirando esto? Es demasiado temprano. ¿Qué tal si vamos a tomar un bocadillo tarde en la noche? A Lin Fan ya no le importaba este dinero. Después de todo, el dinero que recibe cuando se despierta todos los días es más que el alquiler de estos tres meses. Al ver que Lin Fan creía tanto en sí misma, Antian sonrió y dijo, Está bien. Luego, los dos ni siquiera se molestaron en pararse a su lado, al igual que Wang Sikin de Petrochemical, se subieron a sus respectivos autos, pisaron el acelerador y se alejaron al galope. Los dos no eligieron un restaurante de alta gama para cenar, pero por invitación de Antian, fueron a su casa. La casa de Antian está muy limpia y ordenada, las paredes pintadas de látex blanco y los marcos de las puertas pintadas de negro hacen que toda la casa esté llena de estilo moderno y sencillo. Después de llegar a casa, ella personalmente le dio comida a Lin Fan. Luego, se preparó otro plato de fruta fresca. Lin Fan jugó con uvas manchadas de agua y dijo, ¿Alguna vez has comido frutas importadas? ¿Frutas importadas? Antian se sorprendió por un tiempo, no entendía por qué Lin Fan preguntó esto. Lin Fan sonrió y dijo, Tengo la oportunidad de probarlo hoy. Después de hablar, puso las uvas en su lugar más íntimo y luego se dirigió hacia Antian. ¿Oh? ¿Eh? ¿Trece? La lluvia gorgotea fuera de la cortina y la primavera está menguando. El agua que fluye y las flores van a la primavera, el cielo y la tierra. Una noche sin dormir. El día siguiente. Lin Fan desayunó lentamente, luego bajó las escaleras y comenzó una vida relajada en Didi. Solo condujo por un tiempo antes de recibir la orden. Este es un trabajador de oficina común, pero después de hablar sobre la ubicación al entrar en el automóvil, jugó en silencio con su teléfono móvil. Como esperaba Lin Fan, esta no fue una orden especial en la tarea. Luego, Lin Fan condujo tranquilamente por la espaciosa carretera. Timbre. En este momento, su teléfono móvil tembló levemente y apareció otra orden de Didi. Lin Fan giró el volante y rápidamente llegó al lugar. En ese momento, dos hombres esperaban cerca. Cuando Lin Fan los vio, se sorprendió un poco. Porque el más joven era en realidad un conocido de Lin Fan, y era un compañero de clase de la escuela secundaria que no había visto en mucho tiempo, Liu Gonglu. En la escuela secundaria, Lin Fan y Liu Gonglu incluso pasaron poco tiempo en la misma mesa. Liu Gonglu, gritó Lin Fan. Liu Gonglu no notó a Lin Fan en absoluto al principio. En este momento, después de escuchar el sonido, también gritó sorprendido. Lin Fan, jaja. ¿Por qué estás tú? No nos hemos visto en mucho tiempo. Lin Fan dijo. Sí, no me he visto desde que me gradué de la escuela secundaria. Por cierto, ¿no escuché que estabas estudiando en la universidad de Jianghu Bei? ¿Por qué empezaste con Didi? Preguntó Liu Gonglu. Lin Fan dijo. Solo conduce y juega. Lin Fan no dijo tonterías sobre esto. Por un lado, realmente lo hizo para cumplir la tarea. Por otro lado, realmente lo hizo por diversión. Especialmente, Lin Fan lo encontró aún más interesante después de experimentar el incidente de fingir ser novio ayer. Sin embargo, lo que dijo Lin Fan, a los oídos de Liu Gonglu, tiene otro significado. No hace mucho, Liu Gonglu vio a un compañero de clase que dijo que Lin Fan es la segunda generación más rica de la clase y que todavía está estudiando en la universidad de Jianghu Bei. Ahora parece que este asunto no es cierto. No es de extrañar que Liu Gonglu piense eso. Después de todo, ¿qué estudiante universitario saldrá a abrir Didi? Además, todavía está en clase. En cuanto a, la segunda generación rica, es aún más imposible. Correcto. De hecho, hay algunas segundas generaciones ricas que están abriendo Didi, diciendo que están experimentando la vida. Pero, ¿de hecho? ¿Suelen conducir coches de lujo como Porsche y Bentley donde está la experiencia de la vida? Es simplemente para lucirse, para ligar chicas. ¿Cómo puede una segunda generación rica conducir un Santana? Sin embargo, Liu Gonglu no se enredó demasiado en este asunto y dijo. Durante el Año Nuevo Chino, vi que el grupo decía que el director estaba hospitalizado, pero desafortunadamente, yo todavía estaba trabajando en otro lugar, no sé si el director es mejor. No se preocupe, el director está bien, fue dado de alta del hospital hace un tiempo, dijo Lin Fan. Long Liu Gonglu exhaló un suspiro de alivio y dijo. Eso sería genial. En ese momento, el hombre del traje negro que también estaba sentado en el auto frunció el ceño y dijo. Está bien, ustedes hablarán más tarde, manejemos ahora. En un momento, todavía tenemos cosas importantes que hacer. La figura de Liu Gonglu era incómoda cuando recordó que el líder estaba sentado a su lado y dijo apresuradamente. Sí, gerente Zhao. Lin Fan no dijo mucho más, pisó el acelerador y galopó hacia adelante. En el camino, rápido y constante. En poco tiempo, apareció un edificio imponente en el frente. Lin Fan está muy familiarizado con este edificio. Porque este es el edificio Fei Yang donde se encuentra la empresa Wazidi. Después de ver el edificio Fei Yang, el gerente Zhao y Liu Gonglu se enderezaron la ropa una tras otra, y sus expresiones se volvieron extremadamente solemnes. Cuando los dos estaban a punto de bajarse del coche, Lin Fan preguntó. Liu Gonglu, ¿por qué vas al edificio Fei Yang? Estamos aquí para luchar por la cooperación con la empresa Wazidi, dijo Liu Gonglao. Lin Fan no pudo evitar mostrar una mirada extraña en su rostro, esforzándose por la cooperación de la compañía Wazidi. Saber, hoy, Lin Fan es el mayor accionista de Wazidi. ¿No es esto solo cooperar con su propia empresa? Entonces, Wu leyó www.wukansu.com Lin Fan dijo. Si no puedes conseguirlo, simplemente di que me conoces. Después de todo, Liu Gonglu es un compañero cercano antes. Y por la charla de hace un momento, descubrí que sigue siendo el mismo que antes, y es bueno. Entonces, un poco de ayuda está bien. Liu Gonglu se congeló por un momento. Si no puede ganar la cooperación de Wazidi, simplemente diga que conoce a Lin Fan. ¿Por qué decís esto? En ese momento, el gerente Zhao, que caminaba al frente, dijo enojado. Liu Gonglu, ¿por qué estás parado ahí todavía? Es casi la hora señalada. ¿Todavía quieres hacer negocios? El corazón de Liu Gonglu se apretó y asintió con la cabeza hacia Lin Fan, y luego siguió apresuradamente los pasos del gerente Zhao. Pede, bienvenido a leer mi libro Super Red Envelope Fairy Group. Liu Gonglu y el gerente Zhao, casi corrieron hasta el edificio Feiyan. Luego, rápidamente se subió al ascensor y se dirigió directamente a la puerta principal de la compañía Wazidi. La belleza sentada en la recepción sonrió y dijo. ¿Te pasa algo? El gerente Zhao dijo apresuradamente. Hola, somos Zhao Aibo de la empresa King Kong. Hoy tuve una cita con el director Q de su empresa para hablar sobre el canal Wazidi. La belleza de la recepción miró los registros en la computadora y dijo. Señor Zhao, nuestro director Q ha arreglado para usted la sala de reuniones número 2, por favor aquí. Después de hablar, caminó al frente, llevando al gerente Zhao y Liu Gonglu hacia el interior. Zhao Aibo dijo. Gracias. Grieta. Cuando se abrió la puerta de la sala de conferencias, ya había una persona sentada adentro. La belleza de la recepción dijo. Señor Zhao, espere un poco, el director Q estará aquí pronto. Está bien, dijo Zhao Aibo. Después de que la belleza de la recepción se fue, el hombre de mediana edad sentado en la habitación temprano dijo con una sonrisa. Oh, ¿no es este el gerente Zhao de King Kong? ¿Viniste aquí justo después de que terminé de hablar con el director Q? La hora. La tarjeta es bastante precisa. Tan pronto como dijo esto, la cara de Zhao Aibo se puso un poco fea y dijo. ¿Has hablado con el director Q? El hombre de mediana edad se llama Chen Men y es el director de departamento de Runfen Company. Runfen Company y King Kong Company siempre han tenido una sólida relación competitiva. El propósito de la visita de Chen Men a la compañía Hua Cidio y es obviamente evidente. Chen Men sonrió triunfalmente. Por supuesto que he hablado de ello, y el director Q está muy satisfecho con nuestra empresa Runfen. De repente, la expresión de Zhao Aibo se volvió aún más fea. Grieta. En este momento, la puerta de la sala de reuniones N2 se abrió lentamente y entró un hombre de mediana edad y complexión mediana. Los corazones de Zhao Aibo, Chen Men y Liu Gonglu se tensaron de repente y dijeron al unísono. Director Q, hola. Si se coloca hace un año, no, no hace falta un año, si es hace tres meses. Entonces, cuando vieron a este director Q, solo se encontrarían en la misma generación como Máximo como podrían respetarlos y complacerlos como son ahora. Por el contrario, el director Q tiene que volverse para complacerlos. Porque la escala de Runfen Company y Clear Ski Company donde trabajan es un poco mayor que Hua Cidio. Además, Runfen Company y King Kong Company son las razones del canal y la promoción. El director Q también trabajará duro para construir una buena relación con Zhao Aibo, Chen Men y otros. Sin embargo, en solo tres meses, el estado de la compañía Hua Cidio ha experimentado cambios trascendentales. Los perfumes, las esencias de Hua Cidio, sobre todo las esencias, no hay que preocuparse por venderlas, en cuanto entren en el mercado se agotarán al instante. Como resultado, la escala de Hua Cidio se ha expandido rápidamente y los proveedores de canales están compitiendo por lograr la cooperación con Hua Cidio. Porque tener un pedículo floral es tener popularidad y riqueza. El director Q asintió y dijo, hola. Luego, el director Q miró su reloj y dijo, tendré una reunión en unos 10 minutos. Si es posible, el gerente Zhao debería decirme los detalles específicos de la cooperación de su empresa en 10 minutos. Zhao Aibo dijo apresuradamente, está bien. Luego, Zhao Aibo sacó un montón de materiales y lo describió rápidamente. Aproximadamente 10 minutos después, el director Q dijo, gerente Zhao, primero tengo que decirle una cosa, antes de que usted venga, he alcanzado una intención inicial de cooperación verbal con Rumpf & Company. Las condiciones de su empresa no son malas. Sin embargo, no han llegado al punto en que pueda romper mi intención inicial de cooperación. Así que solo puedo pedir perdón. Después de que el director Q terminó de hablar, se levantó y salió. Cuando Zhao Aibo escuchó esto, su rostro palideció ligeramente. Hua Cidio eligió a la rival Rumpf & Company. Esto, esta es definitivamente la peor noticia para su clear ski company. Chen Men por un lado se rió relajado, oye, parece que nuestra compañía Rumpf & Company tiene suerte. Luego salió y salió. Zhao Aibo se negó a darse por vencido fácilmente y se apresuró a ponerse al día diciendo, Director Q, Director Q. Sin embargo, el director Q no le prestó atención en absoluto. Liu Gong lo dijo con cautela. Zhao, gerente Zhao, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Qué hacer? ¿Qué dices? Te dije hace mucho tiempo que la reunión de hoy es muy importante, así que debes estar preparado. Gritó Zhao Aibo, pero, ¿qué hay de ti? Seguiste charlando en el auto. Liu Gong lo sabía que el gerente Zhao se estaba enojando ahora, sin mencionar que él tenía la culpa. Por lo tanto, tuvo que mantener la cabeza gacha y no atreverse a hablar en absoluto. En este momento, Chen Men salió de la oficina con una pila de documentos y una sonrisa en su rostro. Gerente Zhao, ya obtuve el contrato de este año, y ahora lo retiro para dejar que la compañía selle y firme, y nuestro Aifen puede obtener una gran cantidad de esencias florales. Chen Men sonrió triunfalmente, gerente Zhao, su negocio la habilidad es muy buena, ¿qué tal? ¿Quieres considerar venir a trabajar con Rumpf & Company? Zhao Aibo resopló. No podemos cooperar con Wazidi este año, pero el año que viene, eso no es necesariamente el caso. ¿El año que viene? ¡Ja ja! ¿Gerente Zhao, cree que puede obtener el contrato en ese momento? No se engañe a sí mismo. Se burló Chen Men. De hecho, el propio Zhao Aibo no creyó la última frase. En otras palabras, solo se puede considerar como una sentencia airada. Sin embargo, las palabras de Zhao Aibo le recordaron repentinamente a Liu Gonglu. Este momento, las palabras de Lin Fan de repente seguían ondeando en la mente de Liu Gonglu. Si no puedes ganar, solo di que me conoces. Al mismo tiempo, Liu Gonglu pensó en aprender de sus compañeros de clase que Lin Fan es una segunda generación rica profundamente escondida. Finalmente, Liu Gonglu mantuvo la actitud de intentarlo, dijo con valentía en voz más alta. Conozco a Lin Fan. Cuando Zhao Aibo escuchó las palabras de Liu Gonglu, rápidamente pensó en el joven que conducía a Didi no hace mucho y en la conversación entre los dos. Mi corazón dejó de luchar de inmediato. En el pasado www.mnglnovel.com todavía pensaba que Liu Gonglu era inteligente y capaz. Parece que es un tonto. ¿Realmente pensó que al mencionar a Lin Fan, Wazidi podría trabajar con ellos en su lugar? ¡Qué broma! Si esto hace que Wazidi sienta que está haciendo un ruido fuerte y se patea directamente, ¿qué debo hacer? Pensando en esto, Zhao Aibo estaba listo para abrir la boca para regañar a Liu Gonglu. ¡Tatata! Sin embargo, antes de que pudiera hablar, hubo un sonido de pasos rápidos en la distancia, y una elegante fragancia flotaba. Entonces, una voz agradable sonó desde un lado, ¿conoces a Lin Fan? Zhao Aibo, Liu Gonglu y Chen Meng se dieron la vuelta para mirar a su alrededor. Próximo momento. Los tres quedaron atónitos. Porque la persona que dijo esto no fue otra persona, fue Chuyun Yue, el presidente de Wazidi. Incluso cuando Wazidi no era tan popular como lo es ahora, Zhao Aibo, Chen Meng, Liu Gonglu y otros nunca conocieron a Chuyun Yue tan cerca como lo son hoy. Porque Chuyun Yue es un conocido presidente de belleza en la industria cosmética. Desde que la compañía Wazidi se hizo popular en Jiangbei, e incluso en Jiangbei e incluso en todo el país, ha sido más difícil para Zhao Aibo y otros ponerse en contacto con Chuyun Yue. Inesperadamente, estaba tan cerca de sí misma hoy. Chuyun Yue miró aturdida a las tres personas. Finalmente, fijó su mirada en Liu Gonglu y dijo de nuevo. ¿Conoces a Lin Fan? En ese momento, Liu Gonglu se recuperó lentamente y se puso en cuclillas. Sí, sí, es mi compañero de clase. Chuyun Yue asintió, sus ojos en Liu Gonglu se suavizaron mucho y dijo. ¿Qué te pasó cuando viniste a nuestra compañía hoy? Liu Gonglu vaciló y dijo. Yo, yo soy Liu Gonglu de King Kong. ¿Nuestra empresa quiere cooperar con Wazidi en el canal? Bien Chuyun Yue abrió su boca pequeña de pétalos de albaricoque y dijo. Esta palabra repentina hizo que el aire en la escena se volviera repentinamente aburrido. Al mismo tiempo, Liu Gonglu estuvo perdido por un tiempo. Tartamudeo. Chu, Chudong, ¿quieres decir? ¿No acaba de decir que King Kong quiere cooperar con nuestro canal Wazidi? Estoy de acuerdo. Recuerdo que además de Jiang Wu Wei, su compañía King Kong conduce principalmente canales en el área de Xi'anan, ¿verdad? De esta manera, nuestro Wazidi y King Kong firmado. ¿Qué piensas del agente general en el área de Xi'anan? ¿Agente general? En otras palabras, en toda el área de Xi'anan, solo King Kong Company puede obtener el perfume, la esencia y otros productos de Wazidi para las ventas de canal. Si otras empresas quieren vender los productos de Wazidi, deben comprar a ClearSki y convertirse en su distribuidor secundario. Chu Yunye vio que Liu Gonglu había estado en silencio, no pudo evitar fruncir el ceño y dijo. No quiero. Antes de que Liu Gonglu respondiera, Zhao Aibo a su lado dijo apresuradamente. Sí, nuestra compañía Sunni Eski está dispuesta. Dispuesto. Más que dispuesto, está demasiado dispuesto. Esto es simplemente un pastel en el cielo. De hecho, Zhao Aibo vino hoy, solo queriendo tener un canal de ventas ordinario. En cuanto al agente general de un área determinada, ni siquiera lo pensó. Ahora, tengo directamente al agente general del área de Xi'anan. El área de Xi'anan, que es el campo base de la compañía King Kong, con un vasto territorio y un potencial de mercado ilimitado. En este momento, Chen Meng, que había estado en un estado de inactividad, dijo. Esto, esto, Chu Dong, el director Ku y yo hemos llegado a un acuerdo de venta de canales entre Runfen Company y Wazirun en Xi'anan. Mientras Chen Meng hablaba, sacó el contrato que había recibido no hace mucho. Chu Yunye frunció ligeramente el ceño y dijo. ¿Se han sellado y firmado los dos lados? Espera, cuando retire el contrato, puedo sellarlo y firmarlo, dijo Chen Meng. Eso todavía no está ahí, dijo Chu Yunye, no es necesario que firme un contrato con nosotros. En el futuro, si desea realizar ventas de canal, puede firmar un contrato con ClearSky. ¿Firmar un contrato con ClearSky? ¿No se ha convertido esto en un canal secundario de ClearSky? Los ojos de Chen Meng se agrandaron, su rostro estaba lleno de incredulidad y dijo. ¿Esto, por qué? Chu Yunye obviamente no respondió a lo que quería decir, y se volvió hacia el director Ku, que acababa de salir de la oficina, y dijo. Director Ku, el contrato específico, tú y Liu de King Kong, Liu Gonglu llegará a un acuerdo. El director Ku dijo apresuradamente. Sí, Don Chu. ¿Contratos similares? Tanto King Kong como Wazirun tienen sus propias plantillas. Ahora solo necesitamos discutir un poco los detalles específicos. Después de un tiempo, el contrato de agencia general para el área de Xianan fue otorgado a ClearSky. Después de que Zhao Aibo salió del edificio Feiyan, su rostro estaba lleno de sonrisas. En este momento, ¿cómo vio a Liu Gonglu agradable a la vista? Zhao Aibo palmeó a Liu Gonglu en el hombro y dijo. Siempre pensé que eras una persona inteligente y capaz. No me decepcionaste. Su tono era tan categórico, como si hubiera olvidado por completo lo que había regañado a Liu Gonglu como un idiota antes. Fue la primera vez que Liu Gonglu fue elogiado de esta manera, y se tocó la nuca un poco avergonzado. Zhao Aibo dijo de nuevo. Por cierto, ¿quién es exactamente Lin Fan? Después de hablar, miró a Liu Gonglu con ojos extremadamente expectantes. Con solo mencionar el nombre, ClearSky tiene un contrato tan bueno. Es simplemente, inimaginable. Lin Fan es un compañero mío, que solía ser bastante común en nuestra clase, no importa cuán específica sea la situación, no lo sé, dijo Liu Gonglao. Zhao Aibo pensó por un momento y dijo. De todos modos, Lin Fan ha ayudado mucho a nuestra compañía Sunni Eski. Por favor llame y gracias primero. Es mejor invitarlo a cenar. Liu Gonglu asintió una y otra vez, sacó su teléfono móvil e hizo una llamada. Después de que Lin Fan regresó al auto de Santana, no continuó recibiendo órdenes, sino que se centró en el sistema de misiones. Tarea. Completa cinco pedidos especiales de Didi y recompensa cinco sobres rojos dorados. Progreso. Tres, cinco. Mira aquí. Lin Fan movió ligeramente la comisura de su boca y dijo con una sonrisa. Inesperadamente, se lo di a mi antiguo compañero de clase y completé un pedido especial. Si pides dos más, puedes obtener el sobrerojo dorado. Cascabel. En este momento, el teléfono celular de Lin Fan sonó enérgicamente. Lin Fan, ¿estarás libre más tarde? ¿Podemos almorzar juntos? Tan pronto como se conectó el teléfono, la voz de Liu Gonglu vino desde adentro. Lin Fan respondió. Está bien. Después de todo, todos son compañeros de clase y comer juntos no es nada. Además, Liu Gonglu simplemente lo ayudó. Entonces concertamos una cita en el Emperor Hotel, ¿qué te parece? Dijo Liu Gonglao. Lin Fan ya no pudo evitar mostrar una mirada extraña en su rostro. Ayer, fue a cenar al Hotel Dizun. ¿Hoy va a pasar de nuevo? ¿Quiere utilizar el Emperor Hotel como comedor? Pero, pensando en la comida en el Hotel Imperial, Lin Fan dijo nuevamente. Sí, ulea www.wukansu.com, luego nos vemos en el Hotel Imperial. Después de colgar el teléfono, Lin Fan giró la parte delantera del automóvil para poder avanzar libremente. Cuando Lin Fan llegó al Emperor Hotel, Liu Gonglu y Zhao Aibo ya estaban esperando en el vestíbulo. Zhao Aibo dijo en un tono muy entusiasta. Señor Lin, hola. Lin Fan dijo casualmente. Hola. Señor Lin, por favor aquí. Ya hemos reservado el puesto, dijo Zhao Aibo, y llevó a Lin Fan al vestíbulo del primer piso, cerca de la ventana. Obviamente, esta posición no es comparable a la del palco VIP 8 de ayer. Sin embargo, a Lin Fan no le importaba dónde comer. Por lo tanto, lo siguió directamente y se sentó. Pede. No es que no sea bueno actualizar, es que el estado de los últimos dos días no es muy bueno, y se está trabajando duro para ajustar, si existe la posibilidad, se actualizará. Bienvenido a leer mi libro Super Red Envelope Fairy Group. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.